Y nada, esto es una introducción muy fácil y tal a IMAX, ¿vale? En este caso Genevo IMAX, ahora explicaremos pues qué es, de dónde viene un poco la historia, el background y tal, y miraremos también cómo se instala, que es muy sencillito. Y un poco la idea básica de pues eso, de qué es, de cómo funciona y de las utilidades así interesantes que puede tener sin ir tampoco a muy bajo nivel, que tampoco interesa, ¿vale? Para una introducción. Entonces nada, todas estas pruebas las estaré haciendo aquí en una máquina virtual, ¿vale? Con FreeBSD. Yo en mi sistema uso Gentoo, ¿vale? Desde hace años y uso IMAX también a diario para todo lo que sea desarrollo, edición de texto pesada, pero como tengo una configuración ya hecha y tal, para no interferir y empezar desde cero, pues he preferido crearme un entorno, ¿vale? Desde cero, en este caso con FreeBSD para, bueno, ver que no solo está para Linux, sino para otros sistemas operativos. Ahora también veremos para qué sistemas operativos está y cómo se puede instalar y tal. Y nada, estas son un poco las características. Es una máquina muy sencillita de 4 GB de RAM, 80 GB de disco, ¿vale? Que ni siquiera, no está ocupando ni 6, o sea, podéis imaginaros lo que consume. Y nada, le he instalado simplemente XORG, I3 y un navegador, ¿vale? En este caso Chrome para, Chromium, para poder navegar por Internet. Y la terminal es Xterm, es la que viene por defecto con X11, no he querido instalar ninguna otra así custom ni nada para este pequeño tutorial. Y he instalado IMAX, ¿vale? En este caso, yo creo que primero vamos a ver qué es y de dónde viene, que puede ser interesante, ¿vale? IMAX en sí apareció por primera vez en 1976, ¿vale? Que lo crearon estos dos señores, David Amun y Guy L. Stale Jr. Son estos señores de aquí, que, bueno, estaban en el MIT, ¿vale? Y lo desarrollaron para los PDP-6 y PDP-10. Que son estos ordenadores, pues, eso de los 60-70. De, sobre todo, pues, instituciones educativas y tal. Como el MIT, Bell Labs y todas esas instituciones de la época. Y, básicamente, era un acrónimo, ¿vale? IMAX, que básicamente significaba Editor Macros, ¿vale? O sea, Editor de Macros. Y lo desarrollaron inicialmente para un editor de texto que se llamaba Teco, ¿vale? Que era un editor de macros. Sinceramente, nunca lo he usado, evidentemente, ni nunca he oído hablar de él. Pero era, básicamente, una extensión. IMAX era, básicamente, una extensión para poder, como, hacer la vida más fácil a la gente que usaba este editor, ¿vale? De macros. Más adelante, cuando apareció el proyecto GNU de Richard Stallman y tal. En los 80, en el 83, que inició el proyecto GNU. Pues, básicamente, su idea era, pues, eso, crear un sistema operativo con todas sus herramientas y todas sus capacidades, que fuese 100% libre. Y empezó, pues, eso, a reprogramar, ¿no? A crear todas las herramientas, tanto compilador, editores, que en ese caso era... Bueno, los que suelaban usar eran ED, V, etc. Y, en vez de crear un clon de V, pues, quiso crear un editor nuevo, ¿vale? Basándose en el IMAX original. Pero, ya veréis que, vamos, que no tiene nada que ver, ¿vale? Y es la versión más popular de hoy, ¿vale? De IMAX, que se llama, pues, GNU IMAX, ¿vale? Que, normalmente, pues, se omite lo de GNU porque no es muy relevante. Ya se entiende que es el IMAX de GNU. Pero, bueno, también se puede hacer explícito, ¿no? Y, nada, desarrolló el editor. ¿Ese es, entonces, el famoso de Richard Stallman, digamos? Sí, sí, exactamente, sí, este de aquí. Este buen hombre de aquí. ¿Vale? No sabía que lo habían creado antes. Yo tenía, o sea, tenía en la mente que Stallman era el creador original. Sí, a ver, realmente es eso. Como son tan diferentes, uno y el otro realmente no se parecen en nada. Se me nota que son editores, pero todo lo que hay por detrás, que ahora veremos y tal, no tiene nada que ver. Bueno, se puede decir que comparte el nombre, pero, bueno, en general el programa es totalmente nuevo, ¿no? Desde cero. Y, bueno, empezó siendo una cosa y ha evolucionado, pues, muchísimo, ¿no? Hasta lo que es hoy en día. Correcto. Y fue, de hecho, de los primeros programas, fue, de hecho, aquí lo mencionan, que el proyecto GNU de los más conocidos, pues, eso, el compilador GCC, GDB, que es el debugger, y IMAX, ¿no? Que es el editor de texto de, por preferencia, ¿no? Del proyecto GNU. Entonces, bueno, aquí está un poco la página de Wikipedia de IMAX con el logo y tal, que esto, pues, son cosillas más nuevas. Y también está la página oficial, ¿vale? De IMAX, que es esta de aquí, que es básicamente gnu.org, pues, te vienes a la web oficial del proyecto. Y en software, ¿vale? Aquí, pues, están todos los enlaces a todos los proyectos del, a todos los programas que están en GNU, ¿vale? Y uno de ellos, pues, es IMAX. Esta es la web. Está bastante bien la web, o sea, está bien para mirar documentación y tal. Tiene manuales, tiene enlaces de descarga incluso. O sea, que está bien para echarle un vistazo. Y aquí ya menciono una cosa que es interesante, ¿no? Que normalmente se dice que IMAX es un editor de texto, ¿no? Que es, pues, la alternativa a BIM y tal. Se puede decir que es así, porque realmente cuando tú inicias IMAX, ahora veremos que te sale una pantalla, ¿no? Donde tú puedes escribir y se ve lo que escribes, ¿no? Y tú puedes abrir archivos, modificarlos, guardarlos, ¿no? Lo básico que haces un editor de texto. Pero realmente su núcleo es muy diferente. O sea, como concepto es muy diferente. Porque lo que hizo Richard Stallman en su momento es crear un lenguaje de programación desde cero, ¿vale? Basándose en el ISP, ¿vale? De la época que era, bueno, una familia de lenguajes muy, bueno, estaban muy de moda, ¿vale? En la época de los 80, 90 y tal. Y habían, bueno, varias variantes de ISP. Había Common ISP, que es el más usado, el más tradicional y tal. Si no me equivoco, había Scheme, que es en el que se basó IMAX LISP, ¿vale? Que es el lenguaje de programación, como lo llamó. Que básicamente es un dialecto más, ¿vale? De la familia LISP. Y al crear el lenguaje, básicamente, pues es un lenguaje que es interpretado, ¿vale? Como Python. No es compilado como C, etcétera. Sino que es interpretado. Es decir, que hay un intérprete. Que, bueno, que tú escribes código. Y en tiempo real, pues va leyendo línea a línea. Va traduciendo ese código fuente a código máquina. Y lo va ejecutando en una máquina virtual, ¿vale? Es lo típico como Java, como Python, etcétera, ¿vale? Es ese tipo de lenguaje de programación. Desde los 80 ya teníamos un lenguaje interpretado. Interesante. Sí, se puede decir así. De hecho, Python, bueno, Python se creó en los 90. O sea, unos años más tarde. Pero en esa época estaba muy de moda LISP y tal. O sea, era muy, muy, muy usado. Sobre todo porque introdujo un concepto que se llaman S-Expressions en inglés. O expresiones S. ¿Vale? Porque, de hecho, cuando ves código fuente en LISP, tampoco nos meteremos muy a fondo en LISP y tal. Pero es muy diferente. O sea, como ves, las sentencias no tienen nada que ver con cosas tradicionales que se hacen en otros lenguajes. Porque básicamente es como un árbol, ¿vale? Es como un árbol binario donde tienes como... Vas como formando expresiones de esta manera. Y era muy... Era muy sado en la época. Era muy... Estaba muy de moda. Y es el que creó Richard Stallman, ¿vale? Entonces, IMAX realmente se puede concebir, y de hecho aquí lo dice, como un intérprete. ¿Vale? Como un intérprete de ese lenguaje de programación. ¿Vale? Es como C-Python, por ejemplo, que es el intérprete que más se usa para el lenguaje Python. Pues IMAX sería el intérprete de IMAX LISP. Que es el dialecto de la familia LISP, ¿vale? Entonces, claro, el segundo intérprete, pues tú puedes ahí escribir programas y los puedes ejecutar con IMAX, ¿no? En este lenguaje de programación. Uno de esos programas puede ser un editor de texto. Es decir que IMAX en sí no es un editor de texto, sino que tiene en él un programa de edición de texto. ¿Vale? O sea, cuando tú arrancas IMAX y te pones a escribir, básicamente lo que ha hecho al arranque es ejecutar o arrancar el programa de editor de texto. ¿Vale? Que te permite escribir con el teclado y que se vea visualmente, guardar, etcétera, ¿no? Abrir archivos y todo eso. Aparte de ese, tiene muchos otros programas y tú puedes crear tus propios programas. Y por eso se dice que es un editor muy extensible, customizable y tal. De hecho, quiero pensar que es como el predecesor del típico VS Code, ¿no? Que se usa a día de hoy, que básicamente está hecho sobre JavaScript. Creo que usa Electron o algo así, VS Code. Y pues la gente puede crear extensiones, tiene una tienda, etcétera. Pues es parecido, es parecido, pero mucho más antiguo, ¿vale? De los 80. Después, la estética es de este tipo, ¿vale? Por defecto, ahora veremos que tiene un tema blanco, se puede cambiar, se puede customizar todo, pero bueno, por defecto tiene un poco esta estética, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo básico de qué es y de cómo funciona, ¿vale? A grandes rasgos. Y como se puede ver aquí, pues también está disponible para todos los sistemas operativos, ¿vale? O sea, tanto si estás en Windows como en Mac, en BSDs, en Linux, tienes acceso al editor, ¿vale? De hecho, hay muchos programadores que, bueno, que tienen que usar Windows porque tienen que hacer programas que se ejecuten en Windows y con Wine no les es suficiente por, bueno, porque necesitan alguna cosilla bajo nivel del sistema operativo que no esté implementado en Wine o lo que sea, pues pueden usar IMAX para hacer su desarrollo, ¿vale? En vez de usar Visual Studio o algún otro editor tan pesado, pues pueden usar IMAX, ¿vale? Y ahora veremos que, bueno, que tiene barras de menús y tal, se suele decir que es muy difícil de usar como BIM más o menos, es decir, que todo es por teclado, tienes que ahí estudiar un montón de horas para saber un poco las combinaciones de teclas para hacer las cosas, pero avanza mucho y a día de hoy puedes hacerlo con ratón incluso, es decir, puedes abrir archivos, editarlos normalmente, como si fuese un editor cualquiera, ¿vale? Como si fuese el editor por defecto de GNOME, como si fuese VS Code, como si fuese cualquier editor, ¿vale? Pero si, bueno, si te gusta un poco ir y profundizar más, pues, y te gusta pues controlar todo con el teclado y tal, pues tiene combinaciones de teclas para hacer todo por teclado, sin tocar el ratón para nada, que es un poco la idea así más interesante, ¿no? Que puedes hacer todo sin tocar el ratón, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, bueno, te explica un poco más otras características, ahora veremos cómo se ejecuta, ¿vale? Otra cosa interesante, en contraposición a BIM, que, bueno, BIM es un editor de terminal, ¿vale? Es un programa que no tiene gráficos avanzados, es simplemente por terminal a base de texto, ¿vale? Y bueno, si la terminal soporta alguna cosilla más avanzada a nivel de gráficos, pues eso, pero realmente aunque la terminal sea una kitty o una terminal de ese tipo que hasta incluso puede renderizar imágenes, hay cosas que aún así no puede hacer, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que no se pueden hacer en terminal y sí se puede hacer en programas gráficos, de escritorio gráficos por X11, Weyland, etc., es mostrar fuentes de distinto tamaño, ¿vale? Como veis aquí, en esta parte de la screenshot, ves que hay texto de diferente tamaño, en negrita, puedes hacer cursiva o itálica, subrayados, es decir, es mucho más potente, ¿vale? En ese sentido porque es un programa gráfico, ¿vale? Es una ventana gráfica que tú abres y tienes todas esas características de los programas gráficos, ¿no? De colores más ricos también, etc., ¿no? O sea, a diferencia de BIM que es solo por terminal. Exacto, exacto. En BIM solo tenemos colores, nada más. Creo que hay alguna versión de BIM que es gráfica, que creo que se llama G-BIM o alguna cosa así, aunque tampoco le he probado mucho, pero es un poco una de las cosas que, normalmente si te sueles decantar por IMAX, es una de las cosas que te suele gustar más, ¿no? Que es, ahora veremos también que tiene, que bueno, a lo mejor al editar Mar, Down, etc., pues te es más cómodo, ¿no? Ver los títulos más grandes, los textos en cursiva, los subrayados, etc., es un poco más cómodo de forma visual. Aparte de eso, si a lo mejor no tienes acceso, estás en un servidor o lo que sea y te gusta mucho usar IMAX, también tienes una opción para ejecutarlo por terminal, ¿vale? O sea, tú puedes elegir si lo ejecutas con gráficos o lo ejecutas por terminal, ¿vale? Evidentemente, si lo ejecutas por terminal, pues perderías todas las características, ¿no? De diferentes tamaños de fuente, modos y tal, pero bueno, todo lo demás es similar, ¿vale? Ah, pero tiene también la opción de terminal. Sí, efectivamente. Ahora lo veremos, ¿eh? De todas maneras, ahora le echamos un vistazo. Yo creo que por ahora es suficiente a nivel de información que vaya de chapa pegado. Y nada, aquí estando en FreeBSD, yo ya lo he instalado, ¿vale? De antes, pero bueno, es tan fácil como hacer un sudo pkg install. Y bueno, aquí me dice que ya lo tengo instalado, ¿vale? Imagino que viene con un manual, sí, exacto, viene con un manual. Es el manual oficial, creo que de GNU, es decir, que creo que es el mismo para todos estos temas, tanto para VSD como para Linux. Y bueno, aquí te explica pues lo mismo, un poco todo. Te explica las diferentes opciones que tienes. A ver si encuentro la opción esta de ejecutarlo por terminal, que creo que era NW, creo que significa No Window, pero me gustaría verlo, a ver si lo encuentro por aquí. Una pregunta, si lleva tanto tiempo desde los 80, que estamos hablando ya de 40 años, ¿aún así se sigue actualizando? ¿O la última versión que uno encuentra es de qué año? Mira, eso es muy interesante. Vamos a echar un vistazo, a ver las releases aquí. Aquí suelen poner, mira, la última fue la 29.4 y la sacaron en junio de este año. Era de mantenimiento, no era una versión de nuevas características. La que trajo cosas interesantes, creo que fue la 29.1 el año pasado. Sí, la 29.1 fue un poco la última gran actualización que hicieron. Y bueno, van haciendo actualizaciones de mantenimiento y tal. O sea que hay desarrolladores por detrás trabajando en él. De hecho, como todo proyecto de GNU, evidentemente es libre, está licenciado bajo GPL, bajo licencia libre. Creo que incluso se puede mirar en los servidores de GNU, a ver si lo encuentro, porque creo que se puede mirar el repositorio. Y ahí puedes ver los que contribuyen, etc. A ver si... Bueno, creo que se puede acceder por aquí de alguna manera. Pero sí, o sea, hay bastantes desarrolladores que lo mantienen. Hay otras distribuciones también de iMacs, aparte de la oficial de GNU. Hay otras que hay una muy popular que se llama Doom iMacs. Es como que mezcla las teclas de Beam, los típicos de JK, ILE y todo ese tipo de cosas, con iMacs y hace cosillas así curiosas. Pero bueno, yo ese nunca lo he usado, la verdad. Y yo recomendaría que si te apetece, vayas por el original de GNU. Porque realmente todo lo demás lo puedes instalar aparte, ¿vale? Con paquetes. Ahora veremos que también tiene su propio gestor de paquetes también, como si fuese un propio sistema operativo en sí. Puedes instalar paquetes, eliminarlos, actualizarlos, de todo, ¿vale? Y sí, un poco eso. Aquí es un poco la flag que había mencionado antes, ¿vale? Que aquí dice que si le pasas el flag este en W o no Windows System, le dices a iMacs que no cree un frame gráfico que se ejecute por terminal, ¿vale? Esto es una cosa curiosa que ahora veremos. En su momento, o sea, a las ventanas que abre iMacs, ahora cuando lo abramos, de hecho lo voy a ir abriendo ya para que se vea qué tal. Entonces le voy a hacer un menos menos versión para que veáis la versión, es la 29.4, ¿vale? Que creo que es la última que hay, la última última. Y simplemente pues lo ejecutamos así tal cual, ¿vale? iMacs y aquí se nos abre iMacs, ¿vale? Voy a moverlo al escritorio 3 para tener más espacio. Esta es la vista por defecto, ¿vale? Entonces, a esta ventana que se abre, a esta ventana que se abre, ¿vale? Pues del sistema operativo gráfica, en iMacs lo llaman frames, ¿vale? En vez de Windows, por un motivo concreto, ¿vale? Por un motivo algo gracioso, ¿vale? Que es que en la época, evidentemente esto es anterior, que se creasen los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica de ventanas y tal, que creo que fue Xerox, los que primero lo crearon, luego Apple como prestado, ¿no? Y luego pues Microsoft lo mismo, ¿no? Como antes no había ese concepto de ventanas gráficas, iMacs llamaba a Windows a lo que hay dentro. Es decir, esto de aquí, este trozo blanco de aquí donde está este logo y esta parte de información, la parte interior lo llama a Windows, pero la ventana en sí, exacto, a la ventana del sistema operativo, lo llamaron a posteriori frame, ¿vale? Porque Windows ya estaba cogido y mucha gente pues ya lo conocía al término. Y bueno, es algo así curioso, una anécdota, ¿vale? Que es curioso. Entonces esta es la splash screen o la ventana inicial que sale al ejecutarlo por defecto, ¿vale? Esto ha avanzado mucho, antes no era así, ahora me dan un montón de enlaces, de información, de tutoriales, de tours guiados, de cómo usarlo. Esto también está muy bien, ¿vale? A diferencia de Veeam o otros editores, es que iMacs tiene un sistema de documentación muy rico, ¿vale? Noto el Haze. Donde todo comando, toda página, toda cosa que puedes hacer está documentada, ¿vale? Tú puedes abrir manuales, puedes abrir documentación dentro del propio iMacs y lo puedes leer desde aquí mismo, ¿vale? O sea que esto es muy, muy cómodo porque, bueno, empiezas y aquí pues incluso con el ratón puedes ir al iMacs tutorial y aquí se abre. Y con el ratón puedes ir leyendo. Espere, ¿qué hizo? Ah, bueno, desde la principal van a todos los links, ¿ok? Sí, es con el ratón, o sea, con el ratón se puede hacer todo. De hecho, aquí arriba, aquí hay todos estos menús, ¿vale? De cómo usarlo. Aquí hay uno que es importante que se llama Buffers, ¿vale? Y aquí está el concepto de Buffers, ¿vale? Que Buffers es, si antes hemos dicho que Window es esta zona de aquí, ¿vale? Es esta zona donde está el propio contenido. Es solo la zona. El contenido en sí se llama Buffer, ¿vale? Parece un poco raro al inicio, pero ahora veremos el por qué es así y por qué hay distinciones. Porque puedes como, es como si fuese una especie de Tiling Window Manager, ¿vale? Es decir, tú puedes dividir la pantalla en ventanas y a lo mejor la ventana puede tener el mismo buffer, ¿vale? O puedes ir cambiando de buffer, ¿vale? Es curioso, es muy, muy potente y hay que explicarlo bien. Hay muchas cosas también y tampoco quiero ir muy rápido. Pero bueno, con el ratón y esta barra de arriba, ¿vale? Aquí hay una pestaña de Buffers y aquí te dice todos los Buffers que están abiertos, ¿vale? Que sería el del tutorial, que es donde estamos ahora mismo. Lo pone aquí abajo también, ¿vale? Tutorial. También tenemos este de aquí que pone Genio Emacs, que si le doy clic pues me vuelve aquí, ¿vale? Que es el dashboard de este inicial. Luego tenemos este de mensajes, que son mensajes del propio sistema de Emacs del intérprete así a bajo nivel, ¿vale? Por si quieres, si hay algún error o tal, pues puedes echarle un vistazo. Y luego está el Scratch, que es como el buffer inicial donde tú puedes escribir Emacs Lisp y te lo evalúa, ¿vale? Es como un intérprete a tiempo real de Emacs Lisp, ¿vale? Bueno, podemos decir que los buffers son pestañas, pero eso ya sería... Sí, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Dar una analogía muy pésima o, obviamente, los buffers van a ser muchas más cosas. Claro, o sea, se pueden considerar como pestañas, pero ahora veremos que, claro, yo puedo duplicar, por ejemplo, la ventana en dos, ¿vale? Y puedo tener el mismo buffer en ambas ventanas, ¿vale? Vamos a intentar hacer eso ahora mismo. A ver si... Esto todo se puede hacer por teclado, ¿vale? Lo estoy intentando hacer todo por ratón para que ver un poco cómo se hace, ¿vale? Todo. Bueno, el concepto que hay de buffer o de buffer es como la información que se va guardando o que está ahí. Correcto. Correcto. Y en algún momento la podemos desplegar o no desplegar en alguna ventana o en algún frame. Sí, sí, ahora veremos cómo se hace. Mira, en File, aquí, también lo interesante es que al lado de... Conforme vas explorando las opciones que hay, vas viendo los shortcuts o las combinaciones de teclas que se haría para hacer esa acción, ¿vale? Por ejemplo, el de Visit New File, que es lo más básico que puedes hacer, que es abrir un archivo, ¿vale? O visitarlo. Es abrirlo y ver el contenido y editarlo, ¿vale? Lo puedes hacer desde aquí o puedes hacerlo con la combinación de teclas, ¿vale? Control X, Control F, ¿vale? En IMAX hay una cosa que es casi un meme, ¿vale? Es que usan un sistema de combinaciones de teclas por niveles. Es decir, que no solo una combinación de teclas hace una acción, sino que una combinación de teclas te puede servir para hacer muchas acciones. Es decir, por ejemplo, Control X es una combinación de teclas que se hace mucho en IMAX porque significa hacer una acción, ¿vale? Entonces, cuando haces Control X, puedes decidir qué acción hacer, ¿vale? Que en este caso sería Control F, que es abrir un archivo. Hay muchas otras, por ejemplo, aquí tenemos Control X, D, ¿vale? Que sería visitar un directorio. Y entonces sería Control X para empezar a hacer una acción. Y D sería la acción, que en este caso sería, perdón, abrir direct. Es una aplicación más dentro de IMAX que luego veremos porque tiene mucha, mucha, mucha historia aparte. Es muy, muy potente y es muy, muy chulo, ¿vale? Es una de las aplicaciones más chulas que tiene IMAX. Y yo creo que de las que más atrae la gente para empezar a usarlo. Entonces, luego le echaremos un vistazo porque tiene mucho que ofrecer. Espérenme a ver si entiendo. O sea, si ahí dice Control X, D, pero doy primero Control X, suelto y después doy D. Exacto, lo podemos probar, de hecho. Lo podemos probar por aquí. Si yo hago Control X, siempre aquí abajo, ¿vale? En esta parte de abajo, esta parte de abajo se llama mini-buffer, ¿vale? En IMAX. Es un buffer que siempre está presente, ¿vale? Y te muestra información aquí tanto del archivo que estás editando y tal. Como aquí abajo también te muestra como una especie de prompt, como si fuese una terminal donde puedes escribir comandos, etc. ¿Vale? Entonces, si yo hago Control X y suelto, ¿vale? He hecho Control X y he soltado, ves aquí abajo. Y ahí está esperando otra combinación o otra letra. Y ahí está esperando, exactamente, otra cosa que hacer. Creo que si le doy a D, que habíamos dicho, para abrir un directorio, le doy a D y ya he ejecutado el comando. Y aquí ya me dice direct, que es la aplicación. Y aquí pues me dice que introduzca un directorio. Y aquí pues puedo buscar un directorio y lo abriría, ¿vale? Ahora mismo no voy a abrirlo porque sería entrar a ver que es direct y tal. Pero es un poco esa forma de combinaciones de teclas. También otra cosa interesante que, por ejemplo, ahora si no quiero seguir haciendo esta combinación de teclas y quiero regresar al otro buffer, ¿vale? Aunque esto sea un mini buffer, también se considera como un buffer. Entonces, todas las combinaciones de teclas para ir saltando entre buffers aplican también a este mini buffer. Entonces podría, o con el ratón, apretar directamente aquí, ¿vale? Entonces ya podría seguir editando este buffer tranquilamente. Este se quedaría tal como ha quedado, ¿vale? Así esperando. Si queremos finalizar este proceso, podemos llamarlo. Cancelarlo, digamos. En Linux se usa Control-G, ¿vale? Para cancelar se usa Control-G siempre. Es como el escape de otro tipo de tal o el Control-C en terminal, ¿vale? Es Control-G, ¿vale? En IMAX. Entonces si aquí me pongo y hago Control-G, aquí ya me dice Quit y ya ha finalizado el prompt de preguntar, ¿vale? Y ya pues ya ha terminado y solo tenemos esto de aquí, ¿vale? Vale, podemos, bueno, como veis puedo seleccionar todo con el ratón, ¿vale? O sea, se puede editar todo con ratón. También con teclado, ¿vale? Con las flechitas. Puedo ir arriba, abajo a la derecha, ¿vale? Con Shift, si mantengo pulsa o Shift, puedo seleccionar. Sí, por supuesto. Puedo interrumpir más de lo que he hecho. Bueno, usted dijo que IMAX era todo un intérprete, pero que empezaba como si fuera un editor de texto. Pero cuando arranca... Es un intérprete de IMAX Lisp y uno de los programas que tiene es el de edición. De edición de texto, ¿vale? Que es el que estamos viendo ahora mismo. Ah, bueno, pero ya lo estamos viendo, pero ahí ya no está en blanco. O sea, tiene un poco de cosas. O sea, con programa de edición de texto me refiero a que por defecto no es accesible, ¿vale? Directamente por el usuario. Seguramente a bajo nivel puedes ver cómo funciona. Pero con que tiene un editor de texto me refiero a que ves un cursor, puedes moverte con las flechas, puedes seleccionar texto. ¿Vale? Tiene esas características. En este buffer no puedo escribir porque es un buffer de solo lectura, ¿vale? Ah, ok. No me deja escribir. Pero si quiero solamente escribir un hola mundo, ¿tengo que crear otro buffer o abrir otro buffer y ahí sí escribir el texto que yo quiera? Exactamente. Exactamente. De hecho, lo podemos probar aquí en File. O sea, cuando arrancamos, este es el buffer, digamos, informativo, con toda la documentación que nos va a llevar. Pero si ya queremos un editor, digamos, de texto tipo Nano o BI, ¿tengo que abrir otro buffer para empezar? Claro, esto es un poco configuración por defecto, ¿vale? También ya veremos que tiene una configuración muy, muy potente que es básicamente Emacs Lisp, ¿vale? Tú escribes código en Emacs Lisp que básicamente configura el editor, ¿vale? O sea, el propio Emacs. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es desactivar esta pantalla, por ejemplo, ¿vale? Puedes hacer que no aparezca en absoluto y que aparezca otra cosa o que no aparezca nada, ¿vale? Esto es totalmente customizable. Entonces, voy a intentar hacerlo por ratón primero y luego si queréis miramos las combinaciones de teclas. Entonces, para editar texto, por ejemplo, y para ver cómo se haría, podemos tanto abrir un nuevo buffer, ¿vale? Por aquí. Yo creo que sería en buffers. Aquí creo que new buffer me ciclaría entre los buffers. Si le voy dando a new buffer me va rotando entre todos los buffers que hay abiertos, ¿vale? Hasta que vuelva aquí. Aquí puedo incluso listar todos los buffers y aquí se me aparecen en esta ventana, ¿vale? De aquí. Aquí, como veis, este de aquí es el concepto de ventanas, ¿vale? Este de aquí. Como veis, un único frame está dividido en dos ventanas. Y cada ventana tiene su propio buffer abierto. Aquí está abierto el buffer este de informativo y aquí está abierto el buffer de lista de buffers, ¿vale? Donde te enseña todos los que hay abiertos. De hecho, aquí podría cambiar de buffer y poner el mismo. Y como veis, es el mismo buffer en dos ventanas, ¿vale? Correcto. Podría cerrar la ventana también por aquí. Por ratón, ya veis que es complicado, ¿vale? O sea, con ratón es muy tosco hacer las cosas. Entonces, este tipo de cosas es mejor hacerlas por teclado, ¿vale? En este caso, para cerrar una ventana es control x0, ¿vale? Control x0 cierra la ventana donde estás ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí hago control x0 me va a decir, oye, has intentado eliminar la única ventana que hay, ¿vale? Entonces, no te voy a dejar porque no hay más ventanas y no tendría sentido, ¿no? Podría abrir otra ventana, ¿vale? Y, de hecho, aquí creo que había la opción desde menú. Sí, ahí está. Estas son las dos opciones para abrir ventana, ¿vale? Puedes abrirla debajo, justo debajo, es decir, en horizontal. O puedes abrirla a la derecha, en vertical, ¿vale? Y estas son las combinaciones. Básicamente el 2, control x2, te la abre debajo y control x3 te la abre al lado. Esto es muy útil por si eso, si quieres editar algo, haces control x3, te abre aquí otra ventana. Y aquí ya podrías ir a un buffer en concreto o lo que sea, ¿no? Entonces, hay un comando que está muy interesante que creo que no lo he visto por aquí. A ver si lo... Vale, es este de aquí. Es que aquí lo he mandado de otra manera. Voy a cerrar esta ventana de aquí. Entonces, decíamos, para editar texto, tendríamos que ir a un buffer de texto, ¿vale? Entonces, para ir a un buffer de texto, o abrimos un archivo, o creamos un archivo como en BIM, ¿no? Que haces bim hola.txt y te crea un archivo y empiezas a escribir en él. O también hay una cosa muy interesante, que es que si yo le doy aquí, select named buffer, ¿vale? Es control xv. Aquí me dice, oye, dime el nombre del buffer al que quieres que cambie, ¿vale? O sea, podía cambiar ir rotando entre ellos, podía cambiar entre ellos abriendo la lista y viendo todos los que haya abierto, ir cambiando. Y luego hay este menú, ¿vale? Que es interesante porque si tú pones aquí el nombre de un buffer que no existe, te lo crea, ¿vale? Te crea un buffer nuevo vacío, ¿vale? Y en ese buffer puedes escribir texto, ¿vale? Por ejemplo, le voy a llamar temporal, ¿vale? Le doy a enter y me ha abierto un buffer nuevo que se llama temporal, aquí sale, ¿vale? Y está totalmente vacío, ¿vale? Y yo puedo empezar a escribir, ¿vale? Aquí, hola, y puedo escribir, ¿vale? Puedo hacer enters, puedo borrar, puedo seleccionar, ¿vale? Como si fuese un editor de texto normal y corriente, ¿vale? Pero no estoy ni tocando ningún archivo, ni tocando el sistema de archivos, ni nada. Es simplemente un buffer donde hay texto, ¿vale? De hecho, aquí abajo ya me está diciendo que el modo en el que está es fundamental, ¿vale? Que esta es otra cosa muy potente de IMAX que básicamente está dividido en modos de operación, ¿vale? Tienen como diferentes modos y cada buffer tiene como su propio modo, ¿vale? Entonces, el fundamental es el modo por defecto, ¿vale? Que no tiene nada especial, es texto plano, nada, ninguna característica extra, ¿vale? El modo para editar instrumentos, para ingresar texto. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer algo así, por ejemplo, en Python, ¿vale? Voy a poner print... Bueno, creo que no hay modo de Python. Voy a hacer mejor en C, ¿vale? Voy a poner int... A igual a 4, ¿vale? Evidentemente no me está poniendo ninguna sintaxis, ni colores, ni nada. Entonces, puedo cambiar de modo, ¿vale? Hay un modo que se llama CMode, ¿vale? Que es para editar código C, etcétera, ¿vale? O sea, si abriese un archivo .c, cargaría el modo automáticamente porque detectaría la extensión y cargaría el modo, ¿vale? Entonces, hay otro concepto en IMAX, ¿vale? Aparte del control X para realizar acciones que habíamos visto antes. Hay otro que es el MX, ¿vale? O meta X o alt X, ¿vale? Normalmente en IMAX la M, ¿vale? Es el alt, ¿vale? El alt izquierdo o el alt derecho, supongo que es lo mismo, ¿vale? Entonces, si le doy alt X, sale aquí abajo MX, ¿vale? Y hay un prompt para escribir comandos, ¿vale? Entonces, aquí básicamente es donde se ejecuta funciones que ya están definidas en IMAX List, ¿vale? Por ejemplo, aquí si yo le doy al tabulador, me sale una lista enorme de funciones, de todas las que hay, ¿vale? Por ejemplo, una función es Duplicate Line, ¿vale? Si yo le doy a Duplicate Line, me duplica la línea actual. Evidentemente, todo se puede hacer por combinaciones de teclas, ¿vale? Como en BIM, que sería Y, Y, P, ¿vale? Para copiar y luego pegar justo debajo. Pues aquí lo guay es que, claro, es una de las cosas que también es un poco ventaja respecto a BIM, ¿no? Que en BIM, para hacer esto mismo, como dos comandos o dos combinaciones, ¿no? Primero copias la línea actual y luego la pegas justo debajo, ¿no? En IMAX, como todos son funciones en Lisp o en IMAX Lisp, esta función, como he visto, se llama Duplicate Line. Entonces, si tú en la configuración dices, oye, quiero que para duplicar la línea sea Control-Coma, ¿no? Por ejemplo, que es muy típico. Pues al hacer Control-Coma, ya te duplica la línea. Entonces, es un único comando, una única pulsación de teclas para hacer todas las acciones que quieras, ¿vale? Y esto, como lo he dicho, es totalmente customizable a gusto, ¿vale? Pues nada, esto es un poco el tema de buffers, vacíos y tal. Para eliminar un buffer, aquí según antes se pueda hacer de alguna manera, para borrar un buffer. Pero la verdad, ni idea, por aquí. Por combinación de teclas es Control-X, ¿vale? Y es K, ¿vale? Control-X-K. Y aquí me dice, oye, kill buffer y por defecto voy a destruir el que estás justamente ahora, ¿no? Que es el temporal este. Lele, podría decir que sí, o le podría dar tab al tabulador y me diría todos los buffers que podría decir de borrar, ¿vale? Que serían todos estos. Los que están abiertos o los que están disponibles. Sí, todos los que están abiertos ahora mismo. Por ejemplo, el del tutorial, que es el que abrimos al inicio, que es el de información. Le podría decir tutorial, enter. Me dice, save your position, no, no hace falta. Y ya me lo borra, ¿vale? Si ahora vuelvo a hacer, si vuelvo aquí a buffers, listo el buffers, ya no aparece, ¿vale? Ya no está el buffer del tutorial porque se ha eliminado, ¿vale? Esto está chulo también porque ahora veremos que al abrir un archivo, por ejemplo, luego haremos la prueba, pero primero en teoría ha hablado, que es que tú cuando abres un archivo, ¿vale? Imagínate que hay un archivo que ya existe en disco que se llama prueba.txt, ¿vale? Y tú lo abres en IMAX y te lo abre en un buffer, ¿vale? Y tú lo editas, lo que sea, y luego pasas a la terminal, estás ejecutando algunos comandos y sin querer haces RM de ese archivo, ¿vale? Haces RM prueba.txt y se elimina. Lo interesante de IMAX es que como ya lo tenías abierto en un buffer, ¿vale? No se va a borrar, es decir, tú vas a seguir viendo el contenido del archivo en el propio IMAX, ¿vale? Te va a salir aquí una cruz que va a decir, ya no existe ese archivo en disco, ¿vale? Pero podrías hacer control S, o sea, podrías guardar y te lo volvería a guardar y lo volverías a restaurar desde donde lo tenías. Esto es interesante, que el concepto este de buffers es muy, muy, muy potente y muy customizable también, ¿vale? Puedes hacer infinidad de cosas. Este también lo voy a eliminar, por ejemplo, el temporal y volvemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a probar el... Sí, vamos a probar, por ejemplo, el comando este, ¿vale? Que es el mítico, es el primer comando que aparece aquí. Es el de abrir un archivo, ¿vale? De si yo hago... Voy a hacerlo primero por aquí, visit new file. De hecho, hasta me sale una pantalla gráfica, ¿vale? Si lo haces por menús, hasta te sale una pantalla para elegir el archivo que quieres abrir, ¿vale? En este caso, pues, no tengo nada. Voy a poner prueba... Bueno, test.txt, por ejemplo, y le voy a dar OK. Y me lo abre, ¿vale? Aquí me dice también new file, es decir, que es un archivo nuevo, ¿vale? Y aquí ya puedo empezar a escribir, hola, ¿qué tal? Podría escribir el archivo, ¿vale? Para guardar, la guardar es ctrl x, ctrl s, ¿vale? Es otro comando. Es ctrl x para iniciar la acción y ctrl s, que es la acción, que en este caso es guardar, ¿vale? Y de hecho, aquí ya te dice que ya se ha escrito en la ruta, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, si nos vamos a la consola y he hecho un vistazo... A ver, voy a abrir otra consola al lado. Un poquito más grande esto. Aquí. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Test.txt, si yo lo abro, aquí lo tenemos, ¿vale? Voy a hacer la prueba esa, voy a eliminar el archivo, ¿vale? Ya lo he eliminado, ya no existe, ¿vale? Y si yo me vuelvo otra vez aquí, aquí lo sigo teniendo, ¿vale? Sigue estando aquí. Sigue estando aquí, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora hago otra vez ctrl x, ctrl s, lo vuelvo a escribir y lo vuelvo a tener tal como lo tenía. Esto está muy chulo, es bastante guay. Y a veces pasa que eliminas un archivo y dices, ah, espera, había escrito algo que era importante, que me gustaría recuperarlo. Pues, al menos, si no has cerrado el buffer todavía, pues ahí lo tienes abierto, ¿vale? Está chulo esa parte. Voy a cerrar esto aquí. Puedo, pues, cerrar el buffer también, ¿vale? Con ctrl x, k y me daría la opción de cerrarlo, ¿vale? Podría también hacer ctrl x, b, ¿vale? Que es lo de cambiar de buffers. Entonces, podría, por defecto, cuando haces este ctrl x, b, ¿vale? Para cambiar entre buffers, y que el que va a venir por defecto es justo el anterior. Justo el anterior buffer en el que estabas es el que va a venir por defecto. Es decir, si yo le doy a enter, me vuelve aquí, ¿vale? Y si vuelvo a hacer ctrl x, b, enter, vuelvo aquí, ¿vale? Eso puede ir rotando de esta manera bastante rápido, ¿vale? Entre buffers. Esto está chulo también, ¿vale? Puedo cerrarlo también, ¿vale? Con ctrl x, k, y aquí ya no sale, ¿vale? Y con ctrl x, ctrl b, que era la lista esta de buffers, pues aquí tenemos la lista, ¿vale? Para la tal... Lo dicho, todos estos comandos son un montón, ¿vale? Hay un montón de comandos para hacer un montón de cosas. Todos están por aquí, ¿vale? En los menús. O sea, a nivel de documentación es genial, ¿vale? Es genial, genial, genial. Para ir aprendiendo. Yo lo uso desde... No hace tanto, desde hace un par de años, creo. Más o menos. Y evidentemente al principio no tenía ni idea y se me hacía muy raro porque venía de BIM y era, pues es totalmente diferente, entonces se me hacía raro, ¿no? Pero al final al acostumbrarte es muy, muy potente, ¿vale? Por ejemplo, para cambiar entre la selección entre buffers, en vez de hacerlo por ratón así, ¿no? De ir, quiero ahora estar aquí o quiero estar aquí, es hacerlo también por teclado, que sería ctrl x o y te cambia el focus. Ahí está. O ctrl x o, ctrl x o, y te cambia el focus entre las dos ventanas, ¿vale? Podría cerrar una, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Que es la de la lista de buffers. Podría hacer ctrl x cero, me cerraría la ventana, pero el buffer sigue abierto. Es decir, si yo hago ctrl x b, o como veis aquí, buffer list, si yo le doy enter, sigue abierto el buffer. Es decir, no se ha cerrado, ¿vale? Hay una opción también, ahora podría cerrar el buffer haciendo ctrl x k, ¿vale? Otra vez y se cerraría y ahora, si abro la lista, ya no estaría, ¿vale? Si vuelvo a esta vista, ¿vale? Entre dos ventanas, si quisiese cerrar esta ventana, pero también quisiese destruir el buffer, ¿vale? Que estuviese, sería ctrl x cuatro, cero. Ctrl x cuatro y luego cero y te cierra la ventana, ¿vale? Seguramente este comando también estaba por aquí, ¿vale? De cerrar ventana y tal. O sea que los menús y tal están bastante guays, ¿vale? De hecho, hay otra parte del cuatro cero y el cinco cero que sería para cerrar el frame, ¿vale? Que es esta ventana. Si yo lo intento hacer, dice que no puedo porque solo hay un frame abierto. Entonces, no puedo cerrar el único que hay, ¿vale? Podría abrir otro, por ejemplo, para que vieseis cómo es. Sería esto de aquí, new frame, ctrl x 5, 2, y te abre un nuevo frame. Si yo le doy, me abre otra ventana del sistema con lo mismo. Y lo chulo es que diréis, vale, es como ejecutar el mismo comando dos veces por terminal, ¿no? Y tener lo mismo como una réplica del uno y el otro. Pero realmente no, porque es el mismo proceso, por debajo solo hay un proceso de IMAX abierto. Lo que pasa es que tiene dos frames abiertos que cada uno corresponde con una ventana del sistema de ventanas, ¿no? Que en este caso es I3. Es el mismo IMAX. Es decir, si yo aquí hago ctrl x b y me voy a scratch, por ejemplo, aquí escribo algo y me voy al otro buffer y me voy al mismo buffer de scratch, ¿vale? Veo lo mismo. Es decir, está todo intercomunicado porque es el mismo proceso, ¿vale? Entonces está bastante chulo. A lo mejor si tienes dos monitores, tener algo abierto en uno, en otro y que todo se comparta, ¿no? Y por ejemplo, pues ir ciclando entre uno y el otro, pues se puede hacer todo tipo de cosas, ¿vale? En ese sentido. O sea, digamos, si tengo el mismo archivo pero de dos mil líneas, puedo ver unas líneas en un lado y editarlas del otro. Exacto. Digamos. Por ejemplo, sí, es una cosa también que es... Del mismo archivo puedo ver las primeras líneas y en el otro lado estoy editando lo que quiero. Exacto, exacto. Mira, por ejemplo, voy a cerrar este frame, ¿vale? Aquí hay una opción que es quit, ¿vale? Que es control X, C, C, que esto es cerrar IMAX en sí, ¿vale? Si le doy clic aquí, se va a cerrar IMAX entero, el proceso, ¿vale? Entonces todos los frames que tuvéis abiertos se cierran, ¿vale? Voy a moverlo al 3. Sí, sí, que si se cerrar un frame es... Una... Control X, C, 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 que es lo que habíamos... Sí, sí, sí. Bueno, al comienzo... Bueno, desde un lado que mis preguntas son demasiado básicas porque es realmente la primera vez que estoy viendo IMAX y realmente solo le estoy poniendo cuidado. Pero al comienzo decía que IMAX era mucho más que un editor de texto y que con IMAX se puede hacer muchas cosas. Por defecto ya vienen más cosas ahí. O sea, ya vienen más aplicaciones o más... Sí, vienen bastantes cosas. O tiene que ser plugin. Vienen bastantes, bastantes cosas. O donde las puedo ver, digamos. Puedes añadir, ¿vale? Otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas que no viene por defecto en IMAX... Un navegador web, digo yo. Existe. También un navegador web. Hay navegador web que se puede ejecutar dentro de IMAX. que no me acuerdo cómo se llama porque nunca lo he llegado a usar. Pero hay navegadores web, hay reproductores de música, hay visualizadores de RSS para noticias y tal. Hay... Víctor de correos. Puedes ver imágenes dentro de IMAX. Hay un montón de cosas, ¿vale? Ver el correo o algo así. Bueno, correo también tiene cliente de correo. Por SMTP, creo que se llama. Tú puedes configurar y tal y puedes enviar correos, ver los correos, etc. Está potente. Hay un programa también que se llama Magit que no viene por defecto en IMAX porque se puede instalar sin problema, ¿vale? Como... Con el gestor de paquetes. Que es un cliente de Git, ¿vale? Es un cliente de Git en IMAX. Y, de hecho, es... Y mucha gente estará de acuerdo conmigo. Es de los mejores, si no el mejor cliente de Git que existe. Bueno, voy a traer a Fernando para que lo desmienta. Afercho igual. No, mentiras. Totalmente. Pero... 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 Es decir, mi pregunta es cuando... Como empezamos con una versión, digamos, por defecto de IMAX, por defecto, tiene solamente el editor de texto. Pero yo le puedo agregar más cosas a IMAX. Sí, hay otro programa. O por defecto ya vienen otros programas ya cargados, digamos. Sí, hay uno que habíamos visto por aquí antes, ¿vale? Que no lo llegué a ejecutar a posta, ¿vale? Para darle un espacio. Yo creo que ahora es el momento. Que es este de aquí, ¿vale? El de Control XD. El abrir el directorio. Esto parecerá muy trivial porque te abre un directorio y ya está. ¿Vale? Pero es una aplicación separada que se llama Direct, ¿vale? Que es un programa, ¿vale? De los que hablábamos y ya viene dentro de IMAX y de hecho, súper importante, ¿vale? Es un administrador de archivos. Yo ahora le hago... Es como si fuese... Bueno, ahora verás. Está chulo. Es como un... Es un gestor de archivos, ¿vale? Como si fuese el típico Dolphin, ¿no? Creo que es uno de los gestores de archivos usados o el típico de Genome o uno por terminal que creo que se llama N Commander o algo así. ¿Me suena? Bueno, es un gestor de archivos donde tú puedes ver archivos, puedes navegar entre carpetas, puedes crear archivos nuevos, borrarlos, etcétera, ¿no? Si yo le doy aquí... ¿Del sistema operativo? Exacto, sí. Si yo le doy aquí a abrir directorio, ¿vale? O a Control XD, ¿vale? Es lo mismo. Si lo hago desde el menú, me va a decir de abrir... Me va a sacar esta ventana, ¿vale? Para hacerlo por aquí. Y si lo hago con Control XD, simplemente me lo pregunta ahí abajo, ¿vale? Es menos intrusivo, yo creo, hacerlo por aquí. Y por defecto, te va a abrir el... ¿Vale? La ruta que me está dando es Home, ¿vale? Que es desde donde ejecuta Wimax. Entonces, si yo le doy a Enter, como veis, es literalmente el output de ls-la, ¿vale? Es literalmente el output de ls-la, ¿vale? Diréis, bueno, esto tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Esto lo ejecuta en terminal y ya está. No veo... No veo la gracia en esto, ¿no? Lo guay es que es eso. Está dentro de Wimax. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este archivo de aquí, que es test.txt, que es el que habíamos creado antes, ¿vale? Y ahora, si quisiese renombrarlo, ¿vale? Tendría que ir a la consola y hacer move test.txt a test.txt, a test2.txt, por ejemplo, ¿no? Como estamos desde aquí, ¿vale? Por defecto, no es editable. Es decir, tú escribes y ahora le he dado un botón que no sé qué es, ¿vale? No es editable. Tú puedes activar la edición, que esto es hiperpotente, ¿vale? Si tú haces ctrl x, ctrl q, como veis aquí abajo, pone pulsa ctrl c, ctrl c cuando hayas acabado o ctrl c escape para abortar los cambios. Se ha puesto un modo direct editable. Este lo pone aquí. Editable direct. Entonces, yo aquí podría venir y ponerle un 2 aquí. Ya le he cambiado el nombre al archivo, ¿vale? Si ahora yo confirmo los cambios, ctrl c, ctrl c, se ha guardado y el archivo ahora se llama así, ¿vale? Sin tener que hacer el comando move ni nada, ¿vale? Podría eliminarlo con la D, ¿vale? Sin tener que ir al sistema operativo lo cambié. Exacto. Sin tener que ir a terminal, sin tener que ir a nada, todo dentro de IMAX. De hecho, ahí arriba ya me dice la ruta donde estoy, ¿vale? Que estoy aquí en mi home. Me dice incluso la capacidad que tiene el sistema operativo. O sea, el volumen montado ahí justo me dice que hay 60 gigas disponibles. Y podría eso, eliminar archivo individualmente con la D mayúscula, ¿vale? Si hago o con el caps lock activado y le doy a D o hago shift D, ¿vale? Que es lo más típico, ¿vale? Para poner la D mayúscula, pues me dice ¿Quieres eliminarlo? Le doy a que sí, ¿vale? Y se elimina. Podría crear directorios con el más, ¿vale? Con el símbolo más del teclado. Si le doy al más. Me sale aquí para crear un directorio. Le puedo poner test y aquí se me crea el directorio, ¿vale? Y se ha creado el directorio. Es decir, aquí ya veo los permisos que tiene, el nombre del usuario, owner, el tamaño que tiene, la fecha, todo esto me sale. Vale, aquí ya lo tengo aquí. Y aquí ya está el directorio. Podría entrar en él y le doy a enter y estoy dentro del directorio, ¿vale? Podría ir atrás, aquí a los dos puntos y ya vuelvo atrás, ¿vale? O sea, es como un ls-la, pero es interactivo y puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? También puedes eliminar directorios, ¿vale? Igual con con la D mayúscula. Me dice que si quiere eliminarlo, le doy a que sí. Y puedo incluso para para entenderlo, ¿esto está en un buffer? ¿Esta información? Correcto. Esto también, como habíamos visto, es un buffer. De hecho, si yo hago control x, control v para listar los buffers, uno de ellos aquí ya se llama, de hecho, hay dos abiertos, hay dos abiertos, que esto es curioso, ¿vale? Está el el buffer de iWash, ¿vale? Que se llama aquí, que es el directorio home, ¿vale? Que lo llama así. Llama normalmente a los buffers por el nombre del directorio donde estás, ¿vale? Y de hecho aquí me pone el tamaño que tiene. ¿Y por qué lo borramos? Claro, y este de aquí es el buffer del directorio que borramos pero que no se ha borrado el buffer. Como no lo hemos borrado, aunque hayamos borrado el directorio, ¿vale? Si yo si yo intento a ver, espera. Voy a cerrar esto. Si yo intento voy a volver a abrir la vista esta. Si le doy click aquí a test, ¿vale? Me abre, aquí está el directorio que ya no existe pero como esta información ya se había abierto antes, ¿vale? Y no la hemos borrado, aquí sigue, ¿vale? Aquí sigue. Y de hecho si si intento crear algo ahí, ¿qué pasaría? Es lo que iba a hacer, a ver qué pasa. Si hago control x, control f, ¿vale? Que es lo de find file que ya me habéis visto antes para visitar un archivo y por ejemplo le digo, no sé, test.xt me dice, mira, mira lo que me dice, evidentemente no lo ha podido crear, ¿vale? Me dice, use make directory to create a directory in its parents, ¿vale? De hecho me ha creado el buffer, me ha creado el buffer que se llama test.xt aquí, ¿vale? Podría escribir, etc. Pero está huérfana porque no tiene origen. Pero claro, si yo me vuelvo aquí al director este test y lo intento actualizar, de hecho mira, lo he actualizado, que esto es otra cosa que en IMAX con la letra G actualizas, ¿vale? Si yo le doy a G, actualizas. Si hubiese creado algo desde fuera, algún archivo nuevo, le doy a la G y me aparecería, ¿vale? Aquí. Evidentemente aquí ya me dice que ya se ha ido el output, ¿vale? Porque ya no existe el directorio y tal. Pero puede ser interesante porque a lo mejor tenías una carpeta abierta, tenías un archivo abierto y dentro de la carpeta tenías muchos archivos, has borrado la carpeta y dices, ah, pero ¿cómo se llamaba aquel archivo? ¿Cuántos archivos tenía? Pues volver al buffer y todavía lo ves, ¿vale? Hasta que lo refresques o lo que sea, entonces ya se irá, ¿vale? Ok. Pero es un poco la idea, ¿vale? Un poco la idea. Ah, interesante. Lo sigo teniendo. Pues no entiendo mucho, pero está interesante. Buenas. Sí, o sea, es muy... Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo ha estado? O sea, tiene muchas, muchas cosas. Tiene muchas, muchas cosas. ¿Cómo han estado? Bien, bien, Pedro aquí. Entendiendo. Es que es un sistema relativo. De hecho, hay un gestor de ventanas que se llama XWM. Nunca lo he probado, la verdad, pero es bastante atractivo. Es básicamente, en vez de ejecutar I3 o DWM o XFC al inicio, cuando inicias XORG, inicias IMAX como proceso inicial de tal. Entonces, a pantalla completa tienes IMAX y es un paquete aparte que se llama XWM. Es un gestor de ventanas más rico, ¿no? Que te permite abrir otros programas dentro de IMAX como si fuesen buffers y tal, pero bueno, eso ya es otro rollo. Tampoco es muy recomendable usarlo, o sea, para experimentos y tal está bien, pero... No me enrede más, no me enrede más, un momento. Sí, 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 no, no, mejor no. De hecho, podría empezar de nuevo, solo, solo podría empezar de nuevo y darme todos esos conceptos que dijo de frame, buffer, window, y eso, o sea, digamos, sin yo interrumpir, en un minuto, vale, digamos, empezamos desde cero, solo para mí, porque me interesó, solo que me perdí ya con tantas opciones. Sí, es complejo. Cuando arranca IMAX desde el comienzo, aparece un... el logo y todo eso, ¿cierto? Sí. Bueno. De hecho, mira, de hecho, puedo venir por aquí y voy a abrir una pizarra, ¿vale?, por aquí para explicarlo. Cuando arranca IMAX, ¿vale?, por defecto, crea varias cosas, ¿vale?, de los conceptos que tú comentabas. Crea un frame, ¿vale?, es el que se abre, ¿vale?, de forma visual, que lo gestiona el sistema de ventanas, es como una ventana más del sistema operativo. Aparte de eso, crea una ventana, es el concepto que tiene IMAX de ventana, ¿vale?, que es lo que habíamos visto, es la ventana... El frame es lo que ahora llamamos toda la ventana, pero la ventana sí es el área de trabajo dentro de... Exacto, es como el área de trabajo interna dentro de la propia ventana del sistema operativo que sería el frame. Ok. ¿Vale? Básicamente frame significa marco, que sería la traducción propiamente. Ok. Sí, sí, sí. Correcto. Y el otro concepto y el otro concepto era buffer. Que buffer es donde está toda la información. Exactamente. Buffer lo podrías considerar como el output que estás viendo, ¿vale? O sea, el output que estás viendo en una ventana en concreto se le llama buffer, ¿vale? Entonces puedes tener el mismo buffer, ¿vale? Esto sería el buffer uno, ¿vale? Y aquí tendrías otra ventana con el mismo buffer, ¿vale? Con el buffer uno, ¿vale? Dos ventanas, puedes tener buffer dos. Un solo frame, espera un segundito, así como está, tenemos un solo frame con dos ventanas, pero en las dos ventanas está el mismo buffer. Exacto. Un buffer, dos ventanas y un frame. Exactamente. Ok, ok, ok. Listo. Exactamente. Este es un poco yo creo que es lo más importante. Tampoco es muy usado. Quiero decir, los frames normalmente solo tienes uno, ¿vale? Es lo más típico de tenerlo en una única ventana de un único monitor y ya está, ¿vale? Lo de ventanas está bien, ¿vale? Para dividirlo es muy usado, ¿vale? Lo uso continuamente para dividir la área de trabajo en dos y tener dos cosas. Estoy recogiendo todo y abajo me decía que abajo es un pequeño espacio que también lo llamó mini-buffer o mini-quera. Sí, correcto, sí. Se llama mini-buffer, ¿vale? Esto de aquí. Se llama mini-buffer. Que se... Tiene propiedades de los buffers tradicionales, ¿vale? Es decir, puedes seleccionarlo, puedes ir al otro, ¿vale? Pero tiene cosas particulares, ¿vale? Que es que esta zona nunca se puede eliminar, ¿vale? Siempre está. Seguramente se pueda deshabilitar de alguna manera, pero no es muy conveniente. Sí, entonces aquí te dice normalmente, pues, por ejemplo, el nombre del buffer El estado de donde estamos. Ok. Exacto, el nombre del buffer en el que estás, a lo mejor el número de línea en el que estás de un archivo. Si estás editando algo que está bajo Git, te dice la rama, a lo mejor, en la que estás o el cómic, ¿vale? Te dice información varia, ¿vale? De dónde estás trabajando y dónde estás. Un segundo. Perdóname, perdóname. Ahí donde, así como está ese dibujo, tenemos dos ventanas con dos ventanas. Si yo me paro en la ventana izquierda, la información del mini-buffer corresponde a la ventana izquierda. Y si me paro en la ventana derecha, la información del mini-buffer corresponde a la ventana derecha. Correcto. ¿Es un solo mini-buffer para las dos ventanas o no puedo tener dos mini-buffer? Ah, no, es uno solo, sí. Me suena que no, o sea, me suena que la zona es la misma, pero creo que se duplica la información. ¿Vamos a probarlo? Sí, correcto. Mira, por ejemplo, aquí tengo dos ventanas, ¿vale? Que sería como el diagrama de antes y aquí es el mismo mini-buffer, pero aquí te muestra la información relativa a esta ventana y aquí te muestra la información relativa a esta ventana, ¿vale? Para que no haya ambigüedades. Es un poco la idea, ¿vale? Es un poco la idea. Ahí más, digamos que estoy poniendo cuidado 100% y eso es lo que he entendido. ¿Se me ha escapado algo más de lo que me ha explicado hoy? Yo creo que es un poco lo más importante de IMAX en sí, un poco que es que se puede usar muy fácil, ¿vale? No tiene mucho misterio. Ya ves, aquí hay un montón de botones de crear unos archivos, carpetas, y menús y tal. Y lo otro fue lo extraño era dar los atajos de teclado que se tenían que dar de dos en dos. O digamos. Sí, eso depende, ¿vale? Del atajo de teclado, por ejemplo, yo ahora mismo en esta ventana a la izquierda, ¿vale? Como veis, estoy en el foco en la ventana de la izquierda, ¿vale? En la window de la izquierda. Yo quisiera ir a la derecha con teclado sin usar el ratón. La combinación de teclas es Control-X-O. Entonces, como tú decías, son dos combinaciones de teclas. Es primero Control-X para iniciar la acción y luego la O que es la acción, exactamente. Luego hay otro tipo, por ejemplo, para cerrar esta ventana de la derecha sería Control-X-0, ¿vale? También son dos teclas. Es Control-X para iniciar la acción y cero para tal. Por ejemplo, si abro un archivo ¿vale? El de este de xinit-rc, por ejemplo, es el archivo este de xinit. Si quisiera hacer zoom, ¿vale? Por ejemplo, sería Control-X, Control-Más, ¿vale? Control-X, Control-Más, entonces se pone en este modo de zoom y aquí yo le puedo dar a más, a menos, ¿vale? Y ajustar el zoom que... Control-X y después solo Control-Más, Control-Más, Control-Más o Control-Más, 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 ¿vale? Exacto. Y ahora sí, si quiero parar, pues le doy a Control-G para salir y ya me quedo con este tamaño de zoom, ¿vale? Ah, ok. Entonces ahí, por ejemplo, también es otra combinación de dos teclas. Es Control-X para empezar y Control-Más o Control-Más, ¿vale? Para entrar en el modo este de zoom, ¿vale? Luego hay otros comandos que solo es una combinación de teclas. Por ejemplo, me encantaría que sesión, esta palabra de aquí, estuviese en mayúsculas, ¿vale? Pero no quiero borrarla y volver a escribirla en mayúsculas, ¿vale? Que me gustaría ponerla automáticamente en mayúsculas. ¿Qué es? Control-X Control-No. No me acuerdo cómo era esto. A ver. Control-X U. No. Yo también estoy un poco extra. Ah, bueno. Guasino utiliza IMAX básicamente como, ¿cómo qué? Como editor de texto y como, o... Sí, o sea, sobre todo para temas de desarrollo. Es para lo que lo que suelo usar, aunque también para temas de navegar por archivos y tal, también me resulta muy cómodo. normalmente suelo usar navegar con el con el utilizador de archivos. Claro, si ya lo tengo abierto porque he estado trabajando en algo o lo que sea, pues ya aprovecho y creo archivos desde aquí o miro directo desde aquí, etc. De hecho, otra cosa interesante que tiene Direct es este programa de ahí, es que incluso puedes conectarte por SSH a otra máquina desde el propio IMAX y desde el propio Direct. Esto también está muy interesante, que es que te puedes conectar por SSH a una máquina externa. Direct era el administrador de archivos. Es manejar sus archivos, crear archivos y tal, directamente desde esta misma vista. Entonces, está muy, muy cómodo en ese aspecto. Quería mirarlo a ver cómo se hace y tal, pero eso puede ser sin problema. Me imagino que también utiliza Git, o sea, tiene los, ¿cómo se llaman? Los plugins para manejar Git y GitHub y todo eso. Sí, eso creo que lo comenté antes de, muy de pasada, que hay un cliente para IMAX que se llama Magit, que es, aparte de Direct, que es el editor este de, el gestor de archivos y tal, Magit es un cliente de Git para IMAX, ¿vale? No viene por defecto, ¿vale? Por defecto no viene instalado, se tiene que instalar aparte, pero se tiene que instalar aparte dentro del propio IMAX, es decir, creo que era Package Install o algo así, Package Install por aquí y le tenéis que decir el nombre y ya está, ¿vale? Es muy, muy sencillito, tampoco tiene mucho misterio, pero es básicamente un cliente Git que de hecho os puedo enseñar cómo se ve mi IMAX, ¿vale? Para el personal, si me voy de esta máquina virtual y abro IMAX, ¿vale? Yo lo tengo así, ¿vale? Que por defecto se me abre con esta vista, ¿vale? Con este tema, es como un dashboard diferente, ¿vale? Que me dice aquí los archivos recientes que he abierto, me dice los proyectos en los que he estado, ¿vale? Por ejemplo, me voy a uno de los proyectos, ¿vale? Que he estado trabajando últimamente, ¿vale? Por aquí lo tengo abierto, ¿vale? Con direct Git y en este caso tengo instalado Magit, ¿vale? Si yo hago control x, control g, me abre con control x, ¿vale? Control x y g solo, me abre Magit, ¿vale? Que Magit es esto de aquí al lado, ¿vale? Y es súper cómodo por lo que comentaba, es un cliente de Git al cual, pero con todo lo bueno que tiene IMAX, ¿vale? Que aquí puedes ver los comités recientes, puedes ver los cambios que está en el directorio de trabajo, ¿vale? que si le doy al tab, veo los cambios también aquí en tiempo real, o sea, es súper, súper visual y súper cómodo, ¿vale? O sea, ahí en ese momento incluso tendría un editor de texto, un administrador de archivos que se llama Direct y un gestor de Git que se llama Magit. Correcto, correcto. Todo sin salir de IMAX. Todo sin salir de IMAX, exactamente, exactamente. Y en este caso, como veis, Magit siempre se abre en una ventana aparte, ¿vale? Porque es como que te deja estar donde, haciendo lo que estabas haciendo y se te abre aquí aparte en otra ventana, ¿vale? Y de hecho aquí abajo yo hice Magit y el nombre del proyecto, ¿vale? De la carpeta, que en este caso es Valenki, ¿vale? Ok. Y lo dicho, lo chulo que tiene esto es que, bueno, realmente por línea de comando se puede hacer, ¿vale? Todas las acciones de Git. Por ejemplo, en este caso tengo este archivo, ¿vale? Con estos cambios y me gustaría llevarlo al staging area de Git, ¿no? Pues tendría que hacer git add y el nombre del archivo, ¿vale? Y me lo llevaría al staging area para luego poder comitearlo o lo que sea. Lo chulo de este cliente es que simplemente me pongo donde está el archivo y le doy a la S y ya se me pone en el staging area. No hace falta escribir comandos, no hace falta hacer nada. Ya lo tengo por aquí en state changes. Aquí lo tengo, ¿vale? Y quisiese crear un commit, por ejemplo, sería C y es un C dentro de Maggit es como un subcomando, ¿vale? Aquí te dice todas las opciones que puedes hacer y tal. Commit es la principal, o sea, otra vez C, ¿vale? Y me abre un editor al lado del nombre del commit y a la izquierda todo el cambio o todo el conjunto de cambios que he hecho, ¿vale? Aquí pues podría poner this is a message for the commit, ¿vale? Ok. Espérame, espérame. Y ahí en ese punto usted decía que todo eso se crea dentro de buffers o algo así. Exactamente. Exactamente. Podemos mostrar el estado de buffers que hay en este estado. Aquí, como veis, este aquí es un buffer que se llama MaggitDiff, ¿vale? De hecho, si estoy en él y le doy a control B, ¿vale? Aquí yo tengo otra extensión, ¿vale? Que me muestra los buffers de esta manera porque me resulta mucho más cómodo, ¿vale? Es mucho más duro. Ah, ok. Pero esos son los buffers que tiene abiertos en algún momento. Exactamente. Son los buffers que tengo abiertos. Este primero es justamente este, ¿vale? El del Maggit. Podría ir podría ir al de la derecha que es el commit edit message, ¿vale? Que es este de aquí. Que realmente es un archivo, ¿vale? Porque cuando tú vas a hacer un commit en Git, lo que hace primero es que es un archivo en el director que se llama así, ¿vale? Entonces, y más lo trata como un archivo, pero bueno, es otro buffer igual. Podría irme al buffer básico de Maggit, que es este de aquí, ¿vale? Pero aunque me haya movido a este, no pierdo el de antes, es decir, puedo volver otra vez a este, ¿vale? Y se queda abierto. Puedo volver aquí al direct, por ejemplo, puedo hacer menos zoom, puedo irme al dashboard otra vez por si quiero ir a otro sitio. Es muy, muy, muy personalizable, ¿vale? De hecho, aquí por ejemplo también tengo el Scratch, que es el que habíamos visto también ahí, para hacer evaluación de Lisp. Y es un poco eso, ¿vale? Esto es un poco mi flujo diario, ¿vale? Con IMAX. Tampoco uso muchas cosas, ¿vale? De IMAX, hay mucha gente que tiene muchos otros plugins y muchos otros paquetes. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay un paquete que te permite tener el típico árbol de directorios a la izquierda, por ejemplo, cuando abres VS Code, que a la izquierda tienes como la jerarquía del proyecto en pequeñito y puedes ir clicando en los archivos y tal, pues hay un paquete que te permite hacer eso, también hay uno que te permite poner como un minimapa a la derecha también, como de lo largo que es el archivo y en qué parte estás viéndolo, etcétera, o sea, hay un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón, un montón, un montón de cosas. Ahora voy a cancelar este cómic porque no lo quiero hacer. Por ejemplo, voy a volver a mover este archivo arriba a la zona de trabajo con la U y me lo muevo, o sea, súper, súper cómodo. Evidentemente, son todo combinaciones de teclas que es cuestión de acostumbrarte, ¿vale? Yo lo que hice fue buscarlo en Google, o sea, cómo se mueve en Maggit un archivo y tal, y estaba pues muchas semanas y meses buscándolo así hasta que al final con memoria muscular y tal, pues te acabas acostumbrando si lo usas mucho, ¿no? y es un poco eso, ¿vale? Es un poco eso. Wasin ha usado tanto BIM como EMAX, ¿sí? Sí, 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 sí. A ver, sobre todo, ahora tengo mucha más experiencia usando EMAX, ¿vale? A nivel de eso, de editar archivos muy rápido, etcétera. Ahora sí que me ha pillado, no me acuerdo cómo se hacía esto. ¿Ves? Es que tampoco tengo una memoria increíble, ¿vale? Entonces, no me acuerdo cómo poner una palabra en letras mayúsculas, entonces, podría darle a MetaX, ¿vale? Que es Alt X para ejecutar un comando que habíamos dicho que los comandos son funciones hechas en Lisp, ¿vale? De hecho, Direct es una función, ¿vale? Como habíamos dicho, es un programa, ese programa se puede ejecutar también de esta manera, ¿vale? Bueno, tiene el shortcut, ¿no? De Control XD y ya está. Entonces, hay una función seguro que es para poner esto en mayúsculas, pero no me acuerdo de cuál es, ¿vale? Entonces, lo podríamos tratar de buscar por aquí en plan Capitalize, mira, sí, por ejemplo, Capitalize Region, ¿no? Capitalize Region hace la región que esté seleccionando la ponga en mayúsculas. Entonces, si yo hago así, la ponen, en la primera en mayúsculas. Vale, Capitalize te pone solo la primera en mayúsculas. Entonces, supongo que para ponerlas todas será algo como uppercase. Upper, perdón. Interesante, porque alguna vez que otra lo he usado esta función donde se pone una palabra en mayúsculas, yo juraría, a ver, un momento, vale, es que yo creo que aquí tengo alguna confraccion hecha, porque aquí yo he hecho Control X, Control U y me la he puesto en mayúsculas. Entonces, creo que o tengo alguna confraccion hecha para ese bindeo de teclas o porque aquí si yo hago Control X, Control U, ah, no, perdón, no, 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 era correcto, era el comando correcto, pero mira lo que me dice aquí, como es la primera vez que abro IMAX, o sea, tiene la compra por defecto, me dice, acabas de escribir Control X, Control U, sí, en FreeBSD, sí, 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 esto es en FreeBSD, me dice, acabas de escribir Control X, Control U, lo cual invoca app case region vale, esta es la función, vale, este es el nombre de la función, pensaba que era upper case, pero no es app case region, pero me dice que por defecto está desactivada, vale, no sé por qué, supongo que estos serán los desarrolladores, de hecho aquí lo pone, pone, está desactivada porque los usuarios nuevos la encuentran confusa, vale, explica también lo que hace, te dice, convierte la región a todo upper case, en programas requiere dos argumentos, estos argumentos le especificas desde dónde, hasta dónde quieres poner todo en mayúsculas, etcétera, también hay otra que es la de Capitalist Vision que es la que hemos probado antes, la de poner solo la primera en mayúscula, y si lo quiero activar, pues me gustaría activarlo, sí, sería, ves aquí te dice, ahora puedes escribir n para cancelarlo y seguirá desactivado, puedes darle a la y para activar el comando y ya no te volveré a preguntar, vale, te activaré la función y ya está, puedes darle el espacio para probar el comando solo esta vez y que la próxima vez me vuelva a preguntar si lo quiero activar o no, y el admiración me dice que lo activo y además todos los comandos desactivados también quiero activarlos para esta sesión, bueno, le voy a dar a la y para que me lo active para siempre este comando y me dice que si quiero activar el comando también para futuras sesiones, sí, por supuesto, vale, ahí ya me ha puesto todo en mayúsculas, vale, sin la n porque se me había olvidado de seleccionarla, ahí está, y creo que hay la inversa también que creo que si no me equivoco es control x control l y también está desactivada, vale, acabas de escribir control x control l lo mismo y es downcase region y lo mismo, si quieres activarla o no te vamos a decir que sí y que para futuras sesiones también y me lo vuelvo a poner en minúsculas, vale, estas son las típicas cosillas que tienes que hacer la primera vez, si quieres activarlo use la versión de pago, en otro dirían si desea activarlo debe usar la versión de pago totalmente, totalmente hay muchas cosas que por defecto es totalmente usable, vale, como veis se puede usar perfectamente pero a lo mejor dices el tema blanco a mí no me gusta nada porque me deslumbra mucho me gustan más los temas oscuros, grises, negros y tal por defecto te ven así entonces creo que incluso había una función que se llama customize customize themes que creo que te permite cambiarlo porque en IMAX hay un concepto que es el tema del archivo de confuración todas las opciones que estamos o que tú puedes cambiar a nivel de combinaciones de teclas o a nivel visual de cambiar el tema del tipo de letra del tamaño por defecto de la letra de que se muestren estas ventanas o no de que se muestren las barras de deslizamiento o no todo eso lo puedes configurar ya sea desde en plan de forma interactiva es decir abriendo IMAX y yendo a los menús dale creo que aquí en edita hay una opción de con options ves customize IMAX aquí hay un montón de opciones de customización ¿no? pues o cambiarlas a través de aquí o manualmente ¿vale? si eres más pro y tal puedes escribirlas tú mismo ¿vale? esas configuraciones o a lo mejor de otra persona ¿vale? lo típico de los dot files y tal puedes pegar la configuración de otra persona y te la puedes traer a tu máquina tendrías el IMAX como esa persona ¿vale? de hecho hay una cosa también chula es que en el archivo de configuración tú puedes como declarar varios paquetes a instalar por ejemplo Maggit que no viene por defecto tú puedes decir instala Maggit en el archivo de configuración entonces si tú abres IMAX y ya tienes Maggit pues no te lo va a instalar pero si no lo tienes te lo va a instalar y eso con todos los paquetes que hay ¿no? que hay un montonazo hay tanto los oficiales de los repositores oficiales como también de repositores de GitHub y de cosas ¿vale? aparte que ahora veremos también si si queréis le podemos echar un vistazo entonces es muy es muy útil eso porque a lo mejor tú tienes una máquina nueva un equipo nuevo ¿no? donde donde acabas de instalar IMAX y dices quiero la configuración de mi otro equipo ¿no? para que esté totalmente igual como lo tengo puedes pillar esa configuración la pasas al otro equipo y al abrir IMAX ya automáticamente va a instalar todos los paquetes que tengas declarados va a configurar todo tal como lo tienes y va a quedar exactamente igual eso también está está muy interesante evidentemente como todos los .files pues hay que dedicarle tiempo de investigar cómo configurarlos bien y tal pero bueno si te mola el rollo de ir jugueteando con el sistema y tal pues está chulo ¿vale? está genial está genial entonces ahora vamos a probar esta función de aquí la de Customize Teams porque yo no la suelo usar pero es muy sencillita ¿ves? de hecho es muy gráfica con con checkboxes y todo que es para seleccionar el tema que quieres usar ¿vale? no sé cuál podríamos poner cuál cuál queréis que que pongamos el que el que queráis Tango 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 Dark el Tango Dark a ver mira pues por ejemplo un tema que viene que viene por defecto ¿vale? y aquí pues podrías ir probando ¿no? el que más te este está chulo por ejemplo lo que lo que más te guste ¿vale? y estos son los que vienen por defecto ¿sabes? en plan ya tipo embebidos en el propio IMAX aparte de eso como decía hay paquetes ¿vale? tanto oficiales como de de terceros ¿vale? en oficiales me refiero mira lo voy a dejar por ahora en el en este que este está chulo está chulo seguramente yo sé lo de aquí seguramente a Save Theme Settings esto me haya creado un archivo de hecho sí de hecho me ha creado varios porque sí otra cosa curiosa es que cuando estás editando un archivo y no lo has guardado de hecho aquí por ejemplo tengo el XNITRC ¿vale? que había abierto anteriormente de hecho lo tengo por aquí seguramente sí aquí lo tengo había hecho un cambio de poner esto en letras capitales y tal y no lo he guardado entonces como no lo he guardado el buffer actual te crea este archivo como temporal que se llama .hashtag no sé qué ¿vale? que es de IMAX propio ¿vale? que es un archivo temporal entonces si yo guardo el archivo ¿vale? ya desaparece ¿vale? son archivos temporales por si estás editando un archivo no lo has guardado y te peta el PC ¿vale? se te va la corriente o algo IMAX se cierra el proceso si vuelves a entrar al sistema el archivo estará ahí ¿vale? este es el archivo temporal entonces podrías volver a entrar y guardarlo tal como lo tenías ¿vale? entonces eso está chulo está también interesante y sí creo que me ha creado aquí un archivo .imax ¿vale? que esta es la confracción a la que me refería antes ¿vale? aquí ves me ha puesto me la ha puesto el solo el tema que quiero activar que se llama misterioso y comentarios y tal este es el aspecto del lenguaje de programación ¿vale? del IMAX Lisp este es el tipo de lenguajes Lisp ¿vale? es el típico Lisp de hecho creo que viene de Skim ¿vale? que es otro dialecto de de Lisp es así ¿vale? es un poco raro si lo es por primera vez pero bueno se puede hacer de todo ¿vale? se puede hacer de todo con esto de hecho para demostrarles que se puede hacer de todo ¿vale? me voy a ir aquí ¿vale? a donde tenía IMAX voy a cerrar este frame ¿vale? y yo me creo una función ¿vale? dentro de IMAX es para para tener el típico menú este de sistema operativo que le das a control control alt suprimir y te sale tipo si quieres verlo en hibernación o si quieres reiniciarlo si quieres apagarlo etcétera yo lo hice porque I3 no te viene por defecto con uno entonces para probar dije ¿se podrá hacer esto en IMAX? y evidentemente se puede entonces si yo hago control alt suprimir mira me aparece un un frame ¿vale? esto sería un frame de IMAX con un tamaño personalizado ¿vale? que yo le he puesto que es así súper chiquitito y que solo tiene una cosa que es el mini buffer ¿vale? eso de aquí es el mini buffer con este tamaño ¿vale? por eso me sale el prompt para seleccionar la acción ¿eso lo dice en IMAX? para que veas que se puede hacer de todo ¿vale? se puede hacer de todo lo que quieras es un lenguaje de programación y tiene la ventaja chula que como IMAX es el intérprete pues hacer lo que quieras ¿vale? puedes hacer lo que quieras de hecho también tengo otra que es alt-m en vez de usar antes usaba Dimenio antes hace cuando me instalé el sistema por primera vez no usaba IMAX usaba Dimenio que era la típica ¿no? para ejecutar programas y tal y luego dije ojalá se pudiera reemplazar esto con IMAX y evidentemente pues también se puede si le da alt-m me abre lo mismo ¿vale? run application y aquí me está pillando todos los puntos los archivos punto desktop que tengo en user share applications ¿vale? para que no me dé todos los binarios que sería un una locura pues aquí son las aplicaciones así más uso tradicionales que tengo ¿no? y aquí pues podría haber GIMP por ejemplo pues le doy y se abre GIMP ¿vale? entonces está está guay ¿vale? para que veas que a nivel de customización se puede hacer lo que quieras ¿vale? se puede se puede trocar lo que puedas y ahora hay una pregunta que seguramente surja después de haber enseñado esto que es pero ahora mismo has cerrado IMAX ¿no? es decir para enseñarnos esto acabas de cerrar el frame de IMAX entonces el proceso se habrá cerrado ¿no? entonces como puede a la pulsación de una tecla abrir IMAX pero solo con esa ventanita tan pequeña tan rápido ¿sabes? porque debería tardar un poquillo ¿no? o sea es como muy rápido la respuesta es que IMAX tanto puede ejecutarse como lo habíamos hecho en la maquinaria virtual ¿vale? de esta manera desde consola o desde Dmenu o lo que sea así tal cual ¿vale? IMAX y entonces te bloquea la terminal o lo que sea y ya está ¿vale? si yo le di a control C me ha cerrado IMAX ¿vale? totalmente hay otra forma de ejecutar IMAX ¿vale? aparte de hacerlo así ¿vale? en segundo plano que te diría es exactamente lo mismo pero no bloquea el terminal hay otra manera de ejecutarlo ¿vale? que es en modo Demon ¿vale? o en modo servicio ¿vale? o sea tú puedes ejecutar IMAX como por detrás en segundo plano y que no abra ninguna ventana por defecto ¿vale? esto está muy interesante porque puedes hacer un montón de cosas ¿vale? que sería esta opción de aquí le pones menos menos Demon de hecho vamos a probarlo si le doy IMAX menos menos Demon no un option a lo mejor lo ha escrito mal a ver sí creo creo que lo he escrito mal porque lo he escrito mal a ver lo he escrito con Satan que lo sabéis vale aemon ahí está correcto vale aquí me ha iniciado IMAX pero por detrás o sea no me ha abierto ninguna ventana ni nada ¿vale? ya me ha dicho aquí starting IMAX Demon y ya está ¿vale? entonces si si miro no sé si tendrá setup no sí pero top es feillo voy a instalar Btop para poder verlo mejor más más bonito vale y yo busco por aquí IMAX y aquí está ¿veis? como veis está el proceso IMAX está en ejecución ahora mismo pero como lo he abierto con menos menos daemon está por detrás ¿vale? está por detrás ¿cuál es el beneficio de esto? ¿cuál es el beneficio de esto? es que hay otro comando aparte de IMAX hay un comando que también te viene que es IMAX Client ¿vale? IMAX Client es interesante porque lo que hace es en vez de ejecutar el IMAX entero ¿vale? es un cliente que simplemente habla con el servidor ¿vale? que el servidor en este caso es el IMAX en sí simplemente sin nada de interfaz gráfica entonces el cliente se comunica con el servidor de IMAX para hacer lo que tú quieras ¿vale? por ejemplo puedes hacer ejecutar un programa ¿vale? tienes un archivo en IMAX Lisp y quieres ejecutarlo con IMAX pero quieres hacerlo desde terminal pues puedes hacerlo con IMAX Client ¿vale? puedes decir oye evalúame este archivo y devuélveme pues a lo mejor es un Hello World y te printa Hello World por consola ¿no? o a lo mejor quieres evaluar una expresión de una suma ¿no? por aquí pues también lo hace ¿vale? o por ejemplo lo que yo tengo configurado ¿vale? si aquí me abro una consola muy rapidito y os enseño el mi configuración de I3 ¿vale? que es donde tengo todas las combinaciones de teclas y tal ¿vale? yo aquí como veis tengo una sección concreta para IMAX ¿vale? con un montón de cosas de combinaciones de teclas que básicamente ejecutan cosas en IMAX ¿vale? entonces por ejemplo aquí la primera de todas es esta ¿vale? que es IMAX Client menos C y esto lo que hace es abrir el cliente por defecto de IMAX comunicándose con el servidor es decir si yo ejecuto IMAX Client a secas y no hay ningún servidor abierto me va a abrir IMAX tal cual ¿vale? sin servidor ni nada simplemente el programa entero como habíamos hecho antes ¿vale? si yo le paso el menos C a este IMAX Client va a actuar en modo solo cliente es decir si no hay ningún servidor de IMAX corriendo no me va a abrir nada si no hay ningún servidor abierto por favor abre un servidor para poder conectarme a él ¿vale? eso está chulo porque puedes hacer que IMAX se ejecute como servidor cuando inicias el PC ¿vale? como un servicio más puedes hacer que se ejecute al iniciar sesión o al iniciar el PC lo que sea y interactúa siempre con IMAX Client para abrir IMAX por ejemplo aquí yo tengo configurado que haciendo Alt-Enter me abre IMAX ¿vale? entonces si aquí yo le doy Alt-Enter me abre IMAX pero va muy rápido y de hecho aquí ya veis que hay 71 paquetes instalados de hecho ha tardado 4 segundos 4,3 segundos en abrirse IMAX ¿vale? por primera vez pero claro este tiempo no es el de ahora este tiempo es cuando se arrancó el PC tardó 4,3 segundos en arrancar IMAX pero en modo servidor entonces no he visto nada no me ha interrumpido en nada simplemente ha iniciado en el tiempo que quería y luego interactuas con él en esta arquitectura modo cliente-servidor ¿vale? entonces no es obligatorio ¿vale? usar este tipo de manera de trabajar pero si quieres hacer cosas como como esta ¿no? como la de no tener nada abierto de IMAX y poder pues abrir ventanas así chulas o programas de este tipo pues obviamente necesitas tener IMAX corriendo detrás para poder ejecutarlas ¿vale? si vuelvo a abrir la conflación esta de I3 y miro otro ejemplo el de control-shift suprimir a ver si lo tengo por aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? control-shift ¿dónde estaba arriba? perdón mira, sí control-shift-delete básicamente ejecuta IMAX client con el menos C para que si no hay servidor no haga nada me dé un error y ya está y el menos F básicamente es para el tema de visibilidad esto le dice que no meta cosas raras ¿vale? o sea no meta ni barras extra ni nada sino el frame a pelo ¿vale? con el con el con el contenido del buffer y ya está ¿vale? sin sin ningún adorno de ventana por decirlo de alguna manera y luego el menos C es para ejecutar una función ¿vale? al menos C le pasas una expresión en IMAX LISP y te la ejecuta y en este caso esta es la expresión esto en IMAX LISP significa que ejecute esta función ¿vale? esta es una función definida en la configuración de IMAX ¿vale? y ya la he evaluado y ya la he tenido disponible para ejecutar entonces le digo que ejecute esta esta función y esta función lo que hace pues es crear un nuevo frame con ese tamaño y meter ese contenido ahí en modo interactivo y tal ¿vale? entonces es un poco el flow que puedes llegar a tener ¿vale? este es como el endgame ¿vale? esto es como como lo máximo que a ver pues hace más cosas ¿eh? como hemos dicho pues tener un navegador de internet incluso en en el propio IMAX pero si ya sería demasiado ¿vale? eso sería exageración máxima entonces sí, sí puedes hacer muchas muchas cosas pero es muy complicado esto ya he dicho yo llevo mucho mucho tiempo hasta poder usarlo de esta manera y hay un hay un canal de YouTube que me sirvió mucho que se llama Distro Tube que a lo mejor lo habéis visto alguna vez ¿vale? que es de Estados Unidos de por desgracia en español hay poco contenido ¿vale? de IMAX y este tipo de cosas hay poca cosa yo ¿quién tiene de IMAX? yo yo sobre todo me 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 basé en en este hombre y tiene un montón de hecho aquí ya veo que tiene que tiene añadir inteligencia artificial a IMAX por ejemplo ¿no? que esto creo creo que le puedes añadir o Lama es añadirle como un cliente de O Lama al propio IMAX sí de hecho mira sí ahora a lo mejor mientras estás editando un texto ¿no? decirle a través del mini buffer le dices hazme un hello world en Python y el contenido de lo que te responde la IA te lo mete en el buffer ¿sabes? del archivo que estás editando entonces bueno como veis las opciones son infinitas puedes hacer lo que quieras ¿sabes? es muy 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 avanzado ¿vale? este hombre sí que tiene muchos muchos vídeos ¿vale? de IMAX de hecho creo que tiene hasta una serie entera a ver si la encuentro explica desde cero cómo usarlo un poco más rápido de lo que hemos hecho nosotros explica más a nivel de configuración y tal pero está interesante y lo explico bastante bien gracias Chromium así que así que sí también está está interesante para que le eches un vistazo si queréis porque yo dije no Guasín está abriendo Windows sí parecía la la ventana es azul de la muerte ya sería que me parece estamos con IMAX madre mía y sí es un poco así de resumen podemos probar el IMAX Client por ejemplo si yo si ahora hago IMAX Client me va a abrir IMAX ¿vale? me va a abrir el cliente de IMAX desde el servidor entonces yo yo por ejemplo aquí puedo pues no lo sé puedo abrir un archivo aquí que se llama test.txt que no existe entonces le digo la desde GNU IMAX lo guardo o no lo guardo da igual y le doy control x 5.0 para cerrar el frame y ahora sí que se cierra el frame porque hay un servidor de IMAX por detrás ejecutándose entonces como el proceso sigue abierto puedes cerrar el frame y no hay problema ¿vale? se te cierra y parece que no hay ningún IMAX ejecutándose ahora mismo pero sigue habiendo uno ¿vale? que es el que hemos ejecutado antes por por consola en modo en modo demonio ¿vale? ok y lo dicho si ahora pues yo vuelvo a abrirlo ¿vale? con el menos C y vuelvo a listar los buffers como veis el de text el de text.txt sigue abierto puedo visitarlo y estoy exactamente donde estaba ¿vale? entonces es un poco una de las ventajas que tiene el hecho de tenerlo o ejecutarlo en este modo de cliente-servidor hay mucha gente que no le gusta que prefiere ejecutarlo cuando quiera por consola ya está si tienes muchos paquetes a veces resulta más cómodo de esta manera con cliente-servidor porque a lo mejor tarda un ratillo en iniciar ¿no? encargar todos los paquetes y tal entonces a lo mejor sí que te renta tenerlo de esta manera pero si no lo está usando así cliente-servidor porque está porque está manejando i3 parte de de la configuración del sistema de i3 con iMax ¿correcto? y realmente yo lo tengo realmente en mi equipo lo hago así por eso básicamente y porque que no tarde tanto tiempo en iniciar y tal que en verdad no tarda pero vamos a decir cosas malas iMax que no tiene todo bueno tiene cosas malas también como todo ¿vale? todo tiene cosas malas iMax también tiene cosas malas evidentemente si tienes muchos paquetes irá lento ¿vale? claro si cargas si tienes muchos paquetes instalados y tal pues evidentemente irá más lento ¿vale? sí, sí, sí eh también otra cosa importante que hay que tener en cuenta que iMax es monohilo ¿vale? no tiene multihilo ¿vale? no es multithreaded ¿vale? como se dice en inglés solo tiene un solo hilo de ejecución por lo tanto a veces si se cuelga o lo que sea pues verás que no te responde ¿vale? a nivel de selección de texto a veces pues yo que sé algún paquete no está bien programado o lo que sea y quiere algún cuelgue del proceso de iMax entonces si se cuelga uno de los procesos pues no uno de los procesos no uno de los programas dentro del propio iMax como solo tiene un hilo de ejecución se va a parar el hilo de ejecución hasta que pueda volver a funcionar ¿vale? pero bueno esa sería yo creo que la cosa peor que tiene ¿vale? que es monohilo ¿vale? que no es multihilo lo intentaron hacer multihilo pero causaba muchos problemas y tal entonces al final se quedó así a lo mejor en un futuro ya veremos pero pero bueno entonces por eso no se recomienda por ejemplo ¿BIM si es multihilo? no creo que tampoco pero BIM claro como es un programa por terminal realmente es más es más que es editar un archivo y ya está o sea no tiene múltiples programas dentro de sí ¿sabes? BIM es un editor de texto entonces si se bloquea el proceso pues ahí se queda ¿sabes? hasta que vuelva pero claro como iMax tiene muchos programas en sí ejecutándose por detrás escritos en iMax y al ser un lenguaje interpretado pues eso a veces a lo mejor a la hora de interpretar un nuevo tal pues puede quedarse colgado o lo que sea puede pasar entonces es algo que hay que tener en cuenta ¿vale? más cosillas interesantes tiene una cosa que yo uso mucho también que es otro programa de eso es de lo que preguntabas al principio de ¿cuáles son los programas que vienen dentro de iMax? por defecto hemos visto Direct hemos visto no sé cuál más hemos visto o sea por defecto me mostró Direct y que instaló el de el de git y vivimos el de git en mi máquina sí podemos instalarlo aquí a ver si y configuró y configuró digamos unos buffer o algunos scripts no sé para poder apagar el equipo desde iMax teniendo iMax como servidor sí y eso se puede considerar un programa más bien son funciones ¿vale? o sea más bien es una función entonces la ejecutas pero puedes considerarlo un programa realmente porque es tal cual ¿vale? un programa mejor puede tener varias funciones y tal pero realmente en este caso puedes considerarlo como un programa así tienen muchos otros programas ¿vale? lo directo era un poco el más visual ¿vale? tienen muchos otros por detrás que hemos usado y no nos hemos dado cuenta ¿vale? por ejemplo el de la lista de buffers es otro programa ¿vale? que te enseña la lista así de forma visual lo de uppercase lo de uppcase uppcase region o uppcase word y tal estos son funciones ¿vale? de hecho lo que hablaba al principio de que iMacs tiene muy buena documentación hay otra combinación de teclas muy muy recomendable que es en vez de control x control h ¿vale? si haces control h hay diferentes opciones que hacer ¿vale? que es como el modo ayuda entonces aquí ya de hecho te dice interrogante si quieres ver y tal ¿vale? bueno vamos a ver lo básico que es si ahora le doy a la f entro en el modo ayuda de función entonces aquí me dice oye dime la función de la cual quieres ver ayuda esto es como sería hacer un man en Linux ¿vale? tal cual entonces le puedo decir aquí uppcase region y me dice uppcase region es una es una función interactiva que está built in en el propio iMacs y de hecho aquí te dice si source code y de hecho si le doy click aquí como es un lenguaje interpretado como veis me abre un archivo punto c donde está definido esta función de aquí ¿vale? la de poner la palabra o la región en modo en modo mayúsculas ¿vale? todo y está en concreto está chan c ¿vale? hay muchas también que están hechas en iMacs list pero bueno como las más básicas están hechas en c para que vayan mucho más rápido y tal y ya están compiladas dentro del propio iMacs por si dice que es built in ¿vale? esto es a lo que me refiero que es un intérprete realmente porque en BIM seguramente hay una combinación de teclas que te permite poner una palabra en mayúsculas ¿sabes? pero no es una función aparte es decir no es como en Python que puedes definir una función y luego usarla iMacs es más de ese rollo ¿vale? es más estilo Python de puedes ejecutar funciones puedes crear de tú tus propias funciones para hacer cosas y tal y a su vez tiene toda esta infraestructura de ventanas de buffers y tal que te permite usarlo como editor como IDE y como todo lo que quieras ¿vale? entonces es un poco la magia que tiene y es un poco lo que a mí me cautivó para seguir usándolo ¿no? que es súper súper potente y a la vez es ligero o sea tampoco pesa mucho y para un ordenador de pocos recursos vamos le va genial ¿vale? ningún problema tendrían usarlo este sería el panel de ayuda ¿vale? que puedes describir funciones y tal de hecho creo que también hasta puedes describir si le doy control hk si le doy a control hk me permite poner una combinación de teclas y me dirá cuál es la función asociada a esa combinación de teclas por ejemplo alguien te dice si en iMac tienes que usar control x control f para entrar a un archivo y tú dices ¿por qué? o sea ¿qué significa control x control f? entonces tú te puedes venir a este modo te ayuda de teclado y escribes control x control f y te dice oye control f ejecuta el comando find file que es una función es una función y de hecho esta ya me dice que es una función interactiva escrita en lisp ¿vale? escrita en lisp pone que es byte compiled es decir que está como medio compilada a algo más de bajo nivel para que sea más rápido la ejecución pero bueno esta chanlisp y me da también el código fuente es decir si yo le doy click aquí me abre el archivo donde está definida la función y podría leer cómo hace iMac para abrir un archivo aquí si me interesase si no me interesase pues evidentemente no hace falta ¿sabes? esto es totalmente opcional pero si te apetece como descubrir y tal también es un muy buen programa para para ir explorándolo y ver cómo hace ¿sabes? entonces está está súper súper bien también la el código fuente está muy muy bien documentado o sea que por esa parte genial ¿qué más cosas se hacen en lisp? pregunto desde la esquina de la completa ignorancia en lisp ¿qué más? pues a ver si es un lenguaje yo tampoco yo tampoco soy muy experto ¿vale? en lisp de hecho no le he tocado casi nada pero al ser un lenguaje de programación realmente pues hacer pues todo tipo programas es multi es multiparadigma ¿vale? en este caso el dialecto en este caso es IMAX LISP ¿vale? ah se llama IMAX LISP o sea sí es el dialecto de de la familia de los lisp ¿vale? lisp en sí no es solo un lenguaje es como una familia tiene como muchos dialectos ¿vale? diferentes uno de ellos es como lisp que es de de hecho aquí sí yo busco lisp me dice es una familia en lenguajes de programación multiparadigma tatatatata con una inconfundible sintaxis basada en la anotación polaca por ejemplo es una anotación de este tipo que es primero operación y los dos operando después es un poco diferente entonces se basa de esa manera de hecho creo que apareció mira en el 58 es muy muy antiguo o sea la familia de los lisp son muy 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 antiguos ok evidentemente no todos ¿vale? IMAX LISP es del 85 Common Lisp que es muy conocido también es del 84 Skim en el que se basó IMAX LISP es del 75 también Closure que es uno muy usado bueno muy usado no pero es mucho más moderno es del 2007 hay gente que le mola también usarlo entonces bueno al final son lenguajes que son multiparadigma son funcionales o sea puedes hacer programación funcional en ellos puedes hacer programación por procedimientos tipo C y lenguajes más tradicionales entonces generalmente puedes hacer lo que quieras de hecho aquí ya dice que ha influido a muchos otros ¿vale? a muchos muchos otros lenguajes ¿a Lua? ¿y hay Lua? sí Lua por ejemplo Lua también es interpretado entonces tiene un poquillo un poquillo es totalmente diferente porque Lua tiene una sintaxis estándar no no se parecen nada a los Lisp pero bueno así como Scuricida está bien lo he hecho yo no he tocado casi nada de Lisp de hecho a día de hoy no recomendaría que nadie se ponga a estudiar Lisp porque sí porque tampoco es muy necesario teniendo C y otro tipo de lenguajes pero ahí están ahí están y en el caso de Emacs pues bueno para configurar hacer alguna cosilla pues ahí usa ese lenguaje ¿vale? de Emacs Lisp hay otra cosita que si queréis podemos ver ¿vale? que es otro de los programas que se me había olvidado mencionar que tiene Emacs ¿vale? no sé si es muy tarde no sé el nivel de tiempo que os parece o bueno si tal lo comentamos y ya en otro capítulo pues seguimos explorando otras otras cosas como digo bueno estoy aquí en la hora del en el break del almuerzo pero yo puedo seguir no hay lío no hay lío vale vale sí podemos hacer una pequeña introducción tiene otro programa ¿vale? que se llama Org Mode ¿vale? para echar un vistazo de hecho voy a abrir el navegador otra vez ¿vale? para mirarlo porque este tiene mucha tela ¿vale? es de hecho hasta más complejo que el propio Direct o Maggi y todo ese tipo ¿vale? este es extremadamente potente ¿vale? Org Mode se llama así ¿vale? este es el logo ¿vale? y aquí ya pone que es parte de Emacs ¿vale? es básicamente para crear documentos ¿vale? es un modo de texto ¿vale? es como el Markdown pues es parecido ¿vale? es un como una notación para crear documentos de marcaje ¿vale? en vez de con hashtags pues es con asteriscos ¿vale? pero es similar entonces lo guay que tiene es que es muy potente a la hora de interactuar dentro de Emacs es decir tú a lo mejor puedes crearte un documento en org ¿vale? y puedes convertirlo automáticamente en Markdown puedes convertirlo automáticamente en una web una página web estática en plan en HTML CSS etcétera puedes convertirlo en látex en un documento látex así formal como para un artículo un un paper puedes a la hora de crear tablas por ejemplo que es el que sale también súper potente en Markdown por ejemplo para crear tablas no sé si lo habéis probado pero es muy tedioso ¿vale? el hecho de crear tablas en Markdown ya me di cuenta hasta ahí páginas web me acuerdo haber usado alguna de Markdown Table Generator y aquí poner crear la tabla aquí y luego copiarla ¿sabes? porque tener que hacer todos los guioncitos y tal es horrible entonces en org esto también te lo facilita mucho y es una especie de mini Excel que esto también tiene mucha mucha tela y podríamos estar muchas horas hablando de eso que es que puedes crear dentro del propio documento creas una nueva tabla puedes ir añadiendo las filas puedes incluso crear fórmulas dentro de las celdas para para que automáticamente sume ciertas cantidades de un par de columnas en otras o sea hay un montón de cosas que puedes hacer un montón un montón de cosas yo sobre todo lo uso para para hacer los ritmys de de proyectos para hacer este tipo de cosas de hecho tiene otra función que es muy interesante es que como Markdown tú puedes poner bloques como de código dentro de dentro del propio documento de de información ¿no? para ir ir escribiendo y a la vez ir poniendo código pues OrgMode tiene una tiene una característica muy muy chula es que te permite hacer lo que ellos llaman Tangle ¿vale? lo llaman Tangle es básicamente de hecho podemos hacer un ejemplo pero básicamente lo que hace es coger todos los trozos de código que tengas en ese documento y te crea un archivo solo con el código que tengas en ese documento entonces puedes hacer cosas tan chulas como os voy a enseñar por ejemplo os voy a enseñar os voy a enseñar la confracción de IMAX que yo tengo por ejemplo aquí ¿vale? en en mis .files y como veis la confracción la tengo en formato readme.org ¿vale? la confracción de IMAX yo la tengo en formato readme y este es el formato de org mode ¿vale? como veis github tiene interfaz para renderizarlo como si fuera markdown y tal ¿vale? y esto te sirve para poder poner comentarios poner poner títulos tablas de contenidos índices imágenes de todo y puedes en IMAX ejecutar una función de forma manual o configurarlo para que automáticamente al guardar el archivo se se cree automáticamente pero lo que te permite es decirle oye en este archivo readme.org cada vez que le haga el tangle ese me cree un archivo por ejemplo init.el es de IMAX Lisp y te crea un archivo con solo los trozos de código que tienes puestos en el documento es lo que realmente IMAX va a leer luego para configurarse entonces puedes tener la configuración hecha en este formato medio markdown ¿no? y a la vez que automáticamente te genere el archivo de configuración que realmente el programa usa y esto se puede usar no solo para i3 a lo mejor que tiene una configuración también en texto y puedes crearte un archivo .org usando orgmode y hacerlo en plan markdown de esta línea hace esto y pones comentarios explicas puedes poner incluso imágenes y al guardar ese documento te actualiza el archivo config con solo la configuración de de i3 entonces está súper bien la verdad eso es otra función que es muy curiosa y es muy muy potente de este modo y más cosas este modo tiene muchas 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 cosas yo tampoco lo uso ni de coña lo máximo uso un poquillo simplemente para hacer este tipo de ritmis y ya está pero tiene mucha tela mucha cosa que comentar entonces este es otro de los programas que viene incluido en iMacs desde la versión 22 desde desde que desde que viene desde que viene integrado entonces ya ya ves que que bueno que tiene un montón de programas así muy muy potentes que que son súper útiles y que sobre todo que cuando te adaptas a ellos es muy difícil volver a a la vida sin ellos ¿no? es como sí claro sobre todo a mí me pasa con con Magit de Git súper cómodo mover archivos crear cómics hacer un push súper súper cómodo y claro si luego tengo que ir a la terminal y hacer los típicos comandos de Git pues digo uff qué diferencia ¿no? respecto al otro no veas cómo cambia entonces un poco eso un poco eso yo creo que un poco así como resumen bueno resumen llevamos un montón de tiempo no sé ni cuánto llevamos creo que sí llevamos bastante bueno sí podría ser un resumen como de todo de todo lo que llevamos hoy sí sí podemos hacer una conclusión también quieres hacer como una especie de tabla ¿no? comparativa con BIM no realmente era una broma era una broma que le hacía a un compañero que no quiere colaborarnos entonces vale vale lo estaba diciendo solamente de broma nada más vale 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 así al final lo he dicho las guerras estas son más meme yo creo de hoy nadie bueno habrá gente que lo diga en serio pero todos son de hecho hay una frase curiosa que es todos son malos editores de texto o sea realmente ya está elige el que quieras cualquiera es malo ya está entonces ya tus gustos personales de lo que te guste más de lo que te guste menos pues correcto 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 pero eso son muy diferentes también yo creo que no son ni excluyentes es decir creo que nunca he usado IMAX desde terminal podríamos probar ahora ya que estamos a ver como se vería cerrar esto a ver si desde la de free dsd o de principal no desde la si desde free dsd ya que estamos aquí pues voy a voy a matar el el daemon este que tengo corriendo vale ahora ya está totalmente cerrado IMAX si lo hablo con nw que es no window creo me lo va a abrir en modo terminal ahí está vale es el mismo IMAX pero evidentemente más feo al estilo nano o al estilo beam vale solo con terminal no tiene diferentes tipos de letra no tiene diferentes tamaños no tiene nada pero bueno también es útil vale pero los atajos como tal ahí funcionarían o sea los mismos atajos solo son los mismos evidentemente aquí abajo este es el buffer el mini buffer si exacto todo igual si hago control x control v hay diferentes ventanas vale como veis hay diferentes ventanas creo que el ratón no funciona bien aquí o sea aquí si que tendrías que usar el solo atajos los atajos de tecla exactamente control x o por ejemplo para para rotar entre buffers control x 4 0 para cerrar una ventana con su buffer también o sea lo que dice Guasín es que lleva cuatro años usando Emax pero siempre lo ha usado en forma gráfica sí 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 a lo que me refería es que puedes usarlo así realmente si necesito algún editor de texto en terminal acabo usando o beam o neo beam son los que tengo instalados de hecho creo que no tengo el beam clásico no lo tengo ni instalado creo que tengo el neo beam sin nada en plan tal como viene sin configurar ni nada porque me da bastante lo uso solamente en caso extremo sí o sí a lo mejor si ya estoy en la terminal haciendo alguna cosa ejecutando algún comando lo que sea pues ya que estoy ahí pues digo mira tengo que quitar este archivo rápido lo edito con beam y ya está ¿sabes? más rápido y ya está ¿sabes? porque bueno al menos a mí me es más rápido Emax yo lo veo como al menos en mi modo de trabajo es más como me voy a poner a desarrollar abro Emax es como el que abre VS Code o el que abre no me interrumpan que estoy en Emax durante 10-8 horas exactamente de hecho muchas veces que cuando arranco el ordenador por la mañana para trabajar tengo dos monitores uno en vertical aquí y el principal en horizontal y casi siempre lo que hago es abrir Emax en el primer escritorio de E3 en la otra ventana en vertical abro el navegador y me voy al escritorio 3 de la primera ventana y me abro otro navegador ¿sabes? y dejo Emax siempre ahí abierto por si lo necesito en algún momento o lo que sea o sea es casi inicia porque sé que a lo mejor voy a trabajar en un proyecto o lo que sea entonces bueno ya hago con Direct ya voy directamente a ahí empiezo a editar empiezo a hacer lo que tenga que hacer pero un poco eso y si estoy en la terminal pues bueno uso BIM que es más o más ligero o más rápido para editar un archivo de forma rápida sí, sí, sí entonces eso pero bueno como veis Direct también funciona en terminal es decir estamos aquí en terminal y aquí lo tenemos podemos darle enter entramos a las carpetas podemos hacer lo mismo o sea que aunque le guste también más la terminal y tal pues es una opción también usar usar Emax en terminal aunque yo no lo recomendaría yo creo que pierdes muchas cosas que tiene Emax de bueno en el modo gráfico ¿vale? que es el tema de eso de sobre todo de colores de fuentes de todo ese tipo de cosas ¿no? que en terminal a veces pierde un poco no es tan bonito no no es tan chulo de forma gráfica pero bueno perfecto excelente muchas gracias pues creo que no así como resumen yo creo que no así importante no me he dejado nada lo he dicho tiene muchas cosas muy muy complejo los atajos hasta que no te haces con ellos es complicado lo bueno es eso que tiene mucha documentación tienes los menús para ir mirando cómo se hace cada cosa entonces bueno por esa parte sí que yo creo que es un poco más intuitivo que BIM eso 100% yo creo que es algo más intuitivo que BIM para al menos abrir un archivo editarlo y cerrar 100% es más intuitivo pronto haremos la confrontación entre Fernando y Guasín Fercho en Argentina va a defender BIM de hecho mi enhorabuena el tutorial estuvo genial al menos el vídeo introductorio me gustó mucho sí así que sí sí Neobim también está genial o sea es un pedazo de editor y puedes hacer un montón de cosas hay gente que también lo tiene configurado en modo ID con un montón de plugins un montón de cosas y y vive en Neobim ¿sabes? y nadie lo saca de ahí pero bueno o después podemos hacer que Fernando use Emacs y que Guasín puse BIM ahí está ahí en directo pues estaría guay para ver un poco cada uno está peleando y diciendo no me gusta no me gusta no me gusta sí ahí está ahí está pues se me está ocurriendo ¿no? pero pues o sea en broma ahí no pero excelente excelente muchas gracias muchas gracias de verdad Guasín estuve bueno voy a voy a qué te ha gustado y voy a instalarlo y voy a tratar de de aplicar todo esto que puse cuidado porque si no mañana después no me voy a acordar y con eso es imposible vamos ya te ojo que yo no me acordaría ni de coño todo lo que ha dicho o sea no pues la ventaja que tengo la ventaja que tengo es que voy a editar este mismo video entonces pues ahí estaré otra vez escuchándome y viendo este este tutorial entonces pues digamos como para que si si es que hacemos una segunda parte pues esto ya estaré un poco más preparado y le haré algunas otras preguntas con con más fundamento digamos porque hoy era solamente interrumpiéndolo tratando de entender sí 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 a ver si también en próximos en otro día lo que sea está Natasha también que yo estaba ocupada a ver si si también nos nos acompaña porque también es usuaria de de IMAX ya digo yo no tampoco vamos experto ni de coña o sea yo yo lo uso a mi día a día me gusta mucho me es útil pero ya está sabes entonces bueno seguro que hay muchos otros conceptos y muchos otros usos yo no lo doy que se le puede dar y a lo mejor son interesantes o más avanzados que a lo mejor ella sí que lo usa y nos puede comentar entonces también estaría estaría bueno pero sí ya ya veremos esta introducción excelente y por supuesto yo voy a intentar seguir todo esto y y ya en las si es que llega a haber una segunda parte digamos que vuelvo ya con preguntas más no tan perdido digamos podría ser no guay 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 bueno pero está chulo sí sí hombre y para eso estamos para preguntar listo bueno pues perfecto por mí no sé si tiene algo más que decir o así pero debería que por aquí podemos dejar yo creo que ya está un poco un poco todo sí sí en la próxima le pregunto eso o sea si hay una próxima me gustó eso de que lo agregó al gestor de ventanas ah sí sí eso está eso está chulo eso está chulo sí 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 eso está interesante yo creo que la próxima mejor esta esta ha sido más a modo de introducción de navegación y tal yo creo que la próxima yo lo orientaría a a la configuración es decir a empezar desde cero con un imax a pelo como hemos hecho hoy desde el inicio y crearnos el archivo .imax en nuestra home y empezar a hacer cosas por ejemplo las barras de arriba esas del menú y tal normalmente yo las deshabilito las del scroll también las deshabilito para tener más espacio entonces podemos hacer otro episodio de configurando desde cero imax hasta tener un entorno más chulo más bonito más hoy fue como orientación paquetes también para ver cómo se hace yo creo que sería una buena idea sí sí o sea hoy fue orientación y apenas acostumbrándonos y conociendo la interfaz en la próxima podemos hacer una personalización algo sencillo sí correcto sí 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 sencillo pero pero un poco ir viendo cómo se hace la configuración en imax lisp y las opciones que hay que hay un montón ya ya veréis que se puede hacer de todo perfecto sí no perfecto sí listo Wazim muchísimas gracias entonces aquí estamos para dar la cuña que estamos en el server de Discord y yo sigo yo sigo admirado de todo lo que podemos hacer en el server impresionante sí 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 listo Wazim entonces muchísimas gracias y lo espero en la próxima y en la próxima conseguiría Fernando para que para que pueda debatir con su Neobim estupendo estupendo sí 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 modos gladiadores venga pues nada un gusto y encantado de estar aquí para para ayudar a a lo que queráis venga ya ya nos vemos en la próxima un abrazo hasta luego